Muy buenos días, feliz aniversario a todos los cañetanos y cañetanas en toda la provincia, en todo el país, en todo el mundo. Hoy, 463 años, se recuerda lo que fue la Fundación Española de la Autorola Villa de Santa María, hoy provincia de Cañete. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una programación especial en la que el equipo de ARB+, conjuntamente con Radio Calidad, Mega Noticias y ED Noticias, Las Notichinas de Abel, Actualidad Cañetana. También se suman a nosotros, Huaura Digital, Como TV Chancay. Les vamos a compartir con ustedes una transmisión de lo que va a ser el desfile cívico. Actividades que desde hace unos minutos se han estado realizando en la Plaza de Armas con representantes de la Universidad Nacional de Cañete. Y, ¿por qué no?, también saludar a Santa Rosa de Lima, la Policía Nacional del Perú, que hoy también rinde homenaje a la Santa de América. Y también un saludo muy especial a todas las enfermeras con ocasión de esta efemérides. Nuestro equipo, nuestros equipos, el equipo de ARB+, nuestros colaboradores, nuestros compañeros ya están ubicados en diversos puntos de lo que es la Avenida Mariscal Benavides, en donde se va a realizar ya en unos minutos el desfile cívico con ocasión del aniversario de Cañete. Hay una antesala que también ellos van a presenciarnos. Sin embargo, quiero compartir con ustedes dos detalles. Hoy estamos de aniversario, así que vamos a estar regalando. Llaman inmediatamente al número que aparece en pantalla, a los que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales, o usted que está en casa, en el negocio, en estos momentos se está viendo con la familia. Me marcan al 941-323-071. Me dice, ¿de dónde? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus nombres? ¿De dónde me llaman? Inmediatamente les regalo una botella de vino porque estamos de aniversario. Aquí no hay sorteo, señoras y señores. Vamos a empezar con lo que fue esta actividad, estas danzas de los jóvenes de la Universidad Nacional de Cañete que despertaron a los sanvicentinos, también para expresar su saludo a toda la provincia de Cañete. Vamos a ver la nota. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien, vamos a desplazarnos ahora hacia las inmediaciones de la avenida Mariscal Benavides, donde ya nuestros aliados, nuestros compañeros están establecidos para iniciar lo que va a ser la antesala, y en unos minutos, y en unos minutos, y en unos minutos, vamos a cubrir todo el desfile desde diversos ángulos. Ya estamos nosotros con nuestra compañera María José González. María José, muy buenas, gracias. Gracias. Cuéntanos, damos detalle, ¿qué está ocurriendo en este momento? Muy bien, buenos días. Nos encontramos aquí en la carretera que va de San Vicente a Imperial, donde se va a desarrollar el desfile conmemorando los 466 aniversarios de la provincia de Cañete. El día de hoy contamos con diversas escoltas de diversas instituciones, tanto de Lima como de otras ciudades. Así que vamos a ver acá a las personas que se encuentran, vamos a recolectar saludos, vamos a averiguar de dónde son. Acompáñenos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. Díganos, ¿de dónde viene usted? De Pisco. ¿De Pisco? ¿Nos podría mandar un saludo para la provincia de Cañete por su aniversario? Bueno, saludos a toda la gente de Cañete y por su aniversario, a todos los que están presentes en este desfile. Díganos, ¿usted viene acá acompañar a su hijo familiar? Sí, a mi hijo, está en el desfile y venimos con toda la familia y nada, estamos esperando en espera del desfile. Ok, listo, muchas gracias. A ver, recuerdito. Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? ¿Usted de dónde viene? Estamos de Pisco. ¿Todos bien? ¿Todos son las familias que vienen acompañando? Ok, listo, muchas gracias. Muy bien, estamos acá. Vemos que vienen familias de diversas ciudades, vienen de Pisco para acompañar en este desfile, para acompañar a los menores que se encuentran acá en la escolta. A ver, vamos a pasar por acá. Disculpe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde viene usted? De San Vicente. ¿Usted es acá de San Vicente? Sí. Díganos, ¿está acá emocionada después de tantos años de pandemia? ¿Recién se está llevando de nuevo este gran desfile? Sí. Después de cuántos, dos años de pandemia, de zozobra, de incertidumbre, de tristeza, al haber perdido amigos, familiares, y pues hoy en día vamos a expectar un desfile que no lo veíamos desde el 2019. Ok, y díganos, ¿nos pueden mandar un saludo ahora para la provincia en este día tan especial que cumplen 466 aniversarios? Sí, un saludo a todos mis paisanos que hoy día estamos celebrando un año más de nuestra provincia y bueno, espero que todo sea para bien de hoy en adelante y no nos descuidemos porque todavía esto no ha terminado. La pandemia todavía sigue latente porque ya hay algunas personas que no están vacunadas con sus vacunas completas y pues eso es una preocupación para nosotros. Así es. Listo, muchas gracias. Ahí tiene un llaverito de ARV Más, el canal que estamos transmitiendo en vivo, el desfile de Cañete. Díganos. Canal de Cañete. A ver, señorita, ¿usted desea mandar su saludo para la provincia de Cañete? También no me gusta. Ok, entonces cantitamos por acá. ¿Qué tal? Buenos días. Señor, ¿de dónde viene usted? De acá de Cañete. También de Cañete. Díganos, ¿nos pueden mandar un saludo ahora para la provincia en su aniversario? Sí, feliz aniversario, 65, 66 de aniversario de la provincia de Cañete y que después de dos años de pandemia que hemos estado encerrados, ojalá que todos vayan a lo más rica. Feliz día, Cañete. Muchas gracias. Ahí tiene su llaverito de ARV Más. Gracias. Para que nos siga. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿quién quiere mandar saludos por acá? Sí. A ver, discúlpeme. Estamos acá con el caballero. Caballero, discúlpese, ¿de dónde viene? De acá, de centro por lado de La Quebrada, de San Luis Cañete. De San Luis. A ver, se acerca un poquito para que pueda mandar su saludo para la provincia de Cañete. Bueno, primeramente, saludar a todos mis compañeros de acá de Cañete y el saludo por nuestro aniversario. Y arriba, Cañete, toda la vida. Muy bien, señor. Muchas gracias. Al ARV Más, aquí transmitiendo en vivo desde el desfile por los 466 aniversarios. A ver, ¿quién quiere mandar un saludo? ¿Quién quiere mandar un saludo para la provincia de Cañete? Es porque yo. No te preocupes. Buenos días. Señorita, ¿de dónde viene usted? De Imperial. De Imperial. Manda su saludo para la provincia de Cañete, señorita. Sí, todo muy bien. Gracias. Feliz aniversario. Ok, señorita, no se preocupe. Muchas gracias. Y acá continuamos. Vemos que ya se están formando ya. En unos instantes también habían comentado de que se iba a realizar el sorteo para el orden de cómo iban a ingresar las escoltas de todas las instituciones que han sido invitadas en esta fecha tan especial conmemorando los 466 aniversarios de la provincia de Cañete. Así es, acá nos encontramos. Vemos que ya se están instalando. Muy bien. Muy bien, siguen acá. Están todas las instituciones. Tenemos... Acá está hablando. Estamos escuchando las indicaciones del coordinador del desfile. No me acaban ni una hora, señora. No se preocupe, ni una hora. Mire. Ni una hora. Señora, aquí no hay política. Aquí no hay política. Yo estoy organizando el evento y le acabo una hora. Por favor. Ya. Muy bien. Esas fueron las indicaciones del coordinador de acá, del desfile, ¿no? Donde ya están colocándose. Hay colegios de Chorrillos, de Callao, de diferentes lugares de la capital de Lima. Nos indican que el tiempo de duración de todo este desfile va a ser de una hora. Según indica el coordinador, ya ha dado las instrucciones. Ya están en formación todas las escoltas. Muy bien. Acá nos encontramos. Estamos acá. Vemos que hay alta expectativa de la población por ver este desfile. Están esperando que inicie, ya que están aquí desde tempranas horas de la mañana, que han llegado de diferentes lugares con sus niños, con sus familiares, para acompañar en este aniversario de la provincia. Muy bien. Continuamos acá. Vamos a ver acá. Saludos por este lado de la vía. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpe. Señorita, usted disculpe. No desea mandar saludos por acá. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde viene usted? No desea dar declaraciones. Señor, usted, ¿de dónde viene? ¿De qué lugar viene? San Benito. De San Benito. ¿Se desea mandar un saludo a la provincia? Ah, bueno. Un feliz aniversario. Un año más de cumpleaños acá en Cañata. Muy bien, señor. Muchas gracias. Ahí tiene un pequeño recuerdo del canal. Hola, señora. ARV Más. Estamos aquí transmitiendo. Señora, ¿usted de dónde viene? Igual, de San Benito. De San Benito. Sí. Puede mandar un saludo para la provincia por estos 466 aniversarios. Ay, ojalá que el otro año sea mejor que ahora, pues. Porque ahora por la epidemia también, pues, no se ha podido. Después de cuántos años se vuelve aquí a ver el desfile. Más importante, que siempre me gusta ver el desfile en Cañata. Que disfrute mucho del desfile. Ahí tiene un recuerdo del canal. Así es, pues, después de dos años de pandemia, estamos recordando aquí estos desfiles que se daban, que las personas se mostraban muy expectantes. Era una de las festividades que la mayoría esperaba en esta semana de Cañete. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde viene usted? Desde Lima. Desde Lima. ¿Están acompañando algún familiar? Sí, nuestras hijas y nuestra... María auxiliadora. María auxiliadora. María auxiliadora. Puede mandar un saludo para la provincia, ya que se encuentran acá para el desfile de Cañete, por su aniversario. Bueno, muy buenos días con todos. Muchos saludos para todos y espero que la pasen bonito en este bonito desfile. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí tiene su recuerdo. ¿Ustedes nos podrían mandar un saludo ahora para la provincia de Cañete, que está de aniversario? Sí, muy buenos días con todos. Agradezco especialmente la invitación al colegio. Bueno, nosotros somos de Chorríos, del Colegio María auxiliadora 7064. Venimos aquí a participar y a pasar un bonito rato y desearles un feliz aniversario y muy agradecidos con el recibimiento de todos de acá, pues, ¿no? Muchas gracias. Ahí tiene su llaverito del canal ARV+. Seguimos aquí transmitiendo en vivo lo que sería el desfile por los 466 aniversarios. Vemos que ya se están instalando. A ver, vamos a preguntar por aquí. Ceñito, ¿usted de dónde viene? De San Luis. ¿De San Luis? Sí. ¿Puede mandar un saludo a la provincia ahora por su aniversario? Ah, Cañete, que hueva patria o a desfile a Cañete. ¿Qué se llama? Cañete desfile. Cañete desfile. Que viva. Ok, Ceñito, muchas gracias si tienen su recuerdo del canal. Vemos a las personas que se encuentran emocionadas. A ver, Ceñito, ¿usted de dónde viene? De Lima. ¿Viene de Lima? ¿Está acompañando algún familiar? No, mis nietos desfilan hoy. ¿De qué colegio son sus nietos? De Pedro Paulet. Pedro Paulet. Ceñito, ¿puede mandar un saludo para la provincia de Cañete por su aniversario? Por supuesto que sí, que tengan un feliz aniversario y que todos los proyectos que vienen, todo les vaya bien y que el Señor los bendiga a todos. Hola. Ok, Ceñito, muchas gracias por su recuerdo del canal RVMás acá en Cañete. Muy bien, vemos que ya se están preparando, se están haciendo las pruebas de sonido respectivas para dar inicio a este gran desfile por el 466 aniversario de la provincia de Cañete. Continuamos acá, vemos que ya las diferentes escoltas ya se están colocando en el punto de inicio. ¿Dónde ahí va? Muy bien, entonces vamos, pasamos con Ania, que es quien se encuentra al otro extremo donde se encuentran todas las escoltas que van a desfilar este día tan especial, esperado por la población cañetana y no solo la población cañetana porque también hay personas de distintas partes del Perú. Entonces, adelante con Ania. Señoras y señores. Bien, Vladimir, nos encontramos nosotros desde otro punto en la Mariscal Benavides, donde pues nosotros nos encontramos en la zona donde se encuentran las delegaciones de las diversas instituciones que han venido a participar pues de este desfile por los 466 aniversarios de la Fundación Española de la provincia de Cañete. Pues nosotros que nos encontramos desde tempranas horas hemos visto delegaciones tanto del Instituto Jesús de Nazaret como diversas instituciones educativas que vienen desde Lima, desde Pisco, como pudo entrevistar María José. Nosotros hemos visto las delegaciones pues y ahorita vamos a consultar a ellas que están desde tempranas horas aquí para poder disfrutar o participar de este desfile. ¿Qué tal? Buenos días del Instituto Jesús de Nazaret. Sí, así es. Somos estudiantes del Instituto Jesús de Nazaret. ¿De qué facultad eres? ¿Qué escuela eres? Educación inicial. Pues manda un saludo a la provincia por los 466 aniversarios. Sí, un saludo a todos mis hermanos cañetanos por esos 466 aniversarios de creación política. ¿Cómo te sientes después de dos años volver a participar en un desfile por el aniversario de la Cañete? Bueno, muy emocionadas, ¿no? Estamos muy emocionadas porque no se ha podido participar, pero aquí hoy día esperando el momento que empiece ya. Bien, pues así como la señorita también del Instituto Jesús de Nazaret, también encontramos pues comités de diversas como el comité de vaso de leche, también los desplazados por violencia social que van a participar, porque el desfile pues cabe recalcar que es un desfile netamente institucional y las únicas delegaciones de colegios han venido desde Lima, desde otras instituciones. Hemos podido observar que hasta han venido una delegación desde Ayacucho, ¿no? Vamos a consultar también acá, ellos todavía se encuentran ubicándose, porque ya se realizó el sorteo para poder dar inicio al desfile institucional por los 466 aniversarios de la provincia. Y vamos a consultar aquí, pues, también a las diversas delegaciones. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde qué programa? Programa de Comerción Inventaria de los Comedores. ¿Usted desde dónde viene? ¿De qué parte de Cañete? Desde el distrito de Asia. Desde Asia, participando por el aniversario. Un saludo para la provincia por los 466 aniversarios. Sí, feliz aniversario de la provincia de Cañete. ¿Se encuentra muy emocionada por participar del desfile después de dos años de pandemia? Sí, pues, no hemos desfilado ya varios años, dos años que no. Sí, gracias. Bueno, así hay diversas delegaciones de las diversas instituciones para que puedan. Vamos a seguir consultando. También hay una delegación de los adultos mayores donde ellos van a participar. Pues, la invitación que han recibido después de dos años de pandemia. También hay un programa, el programa de vaso de leche también se encuentra presente. Aquí vamos a consultar también a las participantes. ¿Qué tal? Buenos días. El programa de vaso de leche también presente en este desfile. Sí, nos han invitado para poder participar y estamos apoyando también al desfile. ¿De qué parte de Cañete viene usted? Todos son Vicentes. Un saludo para la provincia por los 466 aniversarios. Sí, un feliz aniversario y espero que el otro año sea algo mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. Pues, estas son las delegaciones que vienen a presentarse por el desfile institucional de la provincia. También hay acá. Vamos a consultar a la población que ha venido a asistir, porque han estado, pues, ellos esperando hace aproximadamente una hora, ¿no? Para que pueda iniciar el desfile por los 466. Si me acompaña, Peter, vamos a acercarnos a toda la población que está esperando, que está haciendo partícipe de esta, pues, gran ceremonia, ¿no? Como cierre de hoy por ser el día central del aniversario de la provincia de Cañete. También se encuentra todo el equipo, pues, de la municipalidad provincial. Acá nosotros vamos a interactuar con las personas que vienen. Pues, a ver, vamos a consultar acá a la señora. Señora, buenos días. ¿Qué tal? ¿De qué parte de Cañete viene usted? De San Juan de Miraflores. ¿De Lima? De Lima. ¿Acompañando algún familiar? Claro, sí. Muy bonito el evento que están haciendo aquí. ¿Usted podría mandar un saludo a la provincia de Cañete por los 466 aniversarios? Bueno, un saludo a la provincia de Cañete por sus 466 años y que, de verdad, está muy lindo su evento. Así que, vinimos a disfrutarlo. Le otorgamos un recuerdito del canal ARB más para que pueda. Muchas gracias. Bien, pues, la población. Nosotros le estamos obsequiando, ya que estamos transmitiendo en vivo desde la avenida Mariscal Benavides. Vamos a seguir interactuando con las personas. Señora, buenos días. ¿Desde qué parte de Cañete viene usted? De acá, de Imperial. De Imperial. Sí. ¿Podría mandar algún saludo a la población por los 466 aniversarios? Sí. Bueno, saludos para todos los cañetanos y, bueno, que vivan bonita la fiesta. Nada más. Saludos a todos. Un recuerdito para usted de parte del canal ARB más. Y, bien, pues, no las personas se encuentren emocionadas, ya que después de dos años de pandemia, ellos están volviendo a disfrutar, a presenciar un desfile. Ya no estamos a nada de que el desfile inicie. Vamos a consultar. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿De qué parte de Cañete viene usted? No, soy acá de Cañete. ¿De qué distrito? De San Vicente. De San Vicente. Sí. ¿Después de dos años de pandemia participando a través de un desfile institucional? Sí, sí, qué bien, qué bien. Saludos a toda la población, ¿no? Por este 400... Un saludo a toda la población por los 466 aniversarios. Sí, por la provincia de Cañete, ¿no? Y saludos para todos y para a todos los presentes. Un recuerdo para usted de parte del canal ARB+. Ok, muchísimas gracias. Pues este es la presencia de las personas que no vienen, pues, hace dos años, ¿no? Disfrutando presencia de un desfile institucional. Vamos a seguir consultando antes de que dé inicio al desfile. Señora, buenos días. ¿De qué parte de Cañete viene usted? De Atevitarte. ¿De Lima? ¿Viene acompañando algún familiar? Sí, con el colegio de Puruchuco. ¿Cómo se encuentra participando? Sí, viene a difilar, a acompañar al colegio de... ¿cómo se llama? Cañete. Muchísimas gracias. Le otorgamos un recuerdo. Ok, nosotros, pues, ya vamos a dar inicio de este desfile institucional y los invitamos a que participen de esta transmisión por los 466 aniversario de Cañete. Adelante, ya pueden estar presenciando el desfile institucional por el aniversario de Cañete. Señor Pedro, un fuerte aplauso para él. Ya está todo el liso, ahora sí. Bueno, muy bien, ahí están todas nuestras compañeras, están todo nuestro equipo de producción de ARB Mastra, compartiendo imágenes, porque en unos minutos nada más ya empieza el desfile y estamos ubicados en varios puntos estratégicos para que la transmisión sea de su agrado. agradeciendo, como siempre, a María José, a Ania, que van a estar toda esta... en estos minutos compartiendo, interactuando con los vecinos, con las personas que llegan de otras partes del país a presenciar este desfile cívico y también pudiendo hacerles unas entregas de unos presentes característicos de ARB Mastra. Y usted que está en casa o nos está viendo por las redes sociales, marquen ese número, 941-323-071, en interno o por mensaje de texto, inmediatamente se llevan una botella de vino, porque quiero que abran una botella de vino cañetano hoy en el 466 aniversario de la Fundación Española. Quien llama, inmediatamente se lleva su botella de vino. Si están cerca, pueden recogerlo aquí en Girono Jins, 330 San Vicente de Cañete. Estamos a una cuadra de la Plaza de Armas de San Vicente. Lo único que tienen que hacer es marcan 941-323-071, inmediatamente se llevan una botella de vino. Nos saludan obvio, saludan a Cañete, nos dicen quiénes son, de dónde nos llaman, inmediatamente nosotros registramos para poder hacerles entrega de esta, de este producto de la VIT, de una botellita de vino, que sé que van a disfrutar muchísimos en familia y en casa. Como lo vamos a compartir también nosotros, porque tenemos muchísima botella de vino para regalar con todos ustedes durante nuestra transmisión. Producción en interno, ¿me hace una indicación? Sí, vamos, seguimos. Vamos con María José nuevamente, que está compartiendo. La llegada de los españoles, la fundación de la Villa de Santa María de Cañete. Muy bien, ya las autoridades se encuentran en el estrado, y ya está por iniciar este desfile, conmemorando los 466 aniversarios de la provincia de Cañete. Obstabamos que las autoridades ya se encuentran en el estrado, hace unos minutos acaban de subir al estrado, ya está en posición la banda, y atrás están colocando las instituciones invitadas a este gran desfile. Entonces, esperamos atentos expectantes a este gran desfile, que nos indican que hay instituciones invitadas de diferentes lugares, tanto de Lima como acá de San Vicente, las instituciones educativas. Muy bien, vamos a seguir preguntando a la población de dónde vienen y que manden sus saludos para la provincia. Nos acompaña a la cámara, vamos por acá, a ver. Seguimos acá, vamos a ver quién quiere mandar su saludo a la provincia de Cañete por su aniversario 466. Muy bien, a ver, vamos por acá. Caballero, ¿qué tal? Está acá vendiendo sus productos. Díganos, ¿usted de dónde viene? ¿De acá de la provincia? ¿De dónde viene usted? De acá nomás. Pueden mandar su saludo a la provincia e invitar a que le consuman acá sus productos. Estamos en vivo. Agrojoles, empanadas, rojitas, canchitas, nada más. A ver, mande su saludo para el aniversario de Cañete. Saludos a Cañete para todos. Y... Nuestros músicos. Nada más, Pepe. Ok, ahí tiene. Muy bien. Ya está iniciando el desfile. Los músicos ya van a empezar. Vemos desde allá que ya va a iniciar, ya están dando la señal. Ya está dando la señal. Acá en ARVMás estamos cubriendo todo este gran evento. Tenemos... Estamos listos ya para anunciar el paso de cada una de las delegaciones. Muy bien. Ya inicia el desfile con el ingreso de la banda y las delegaciones invitadas a este gran desfile por el aniversario. El protocolo y ceremonial de estilo. Muy bien. Continuamos por acá. Bien. Vemos que acá ya están solicitando el permiso para el inicio de este gran desfile. Muy bien. Está solicitando el permiso. El alcalde ha concedido el permiso. El permiso ha sido concedido. Muy bien. Entonces, inicia el desfile con los 460 aniversarios de la provincia de Cañete 2022. Después de dos años de pandemia, se está llevando a cabo este gran desfile con instituciones invitadas. Con diferentes instituciones invitadas. Invitamos. Muy bien. Para que pueda hacer su ingreso la banda de músicos que estará acompañándonos. Muy bien. Va a iniciar con... Va a iniciar con la banda. Y así será inicio este desfile por el 466 aniversario de la provincia de Cañete. Vemos que hay un perrito en medio de la pista que está expectante también. Se nota la emoción por este gran desfile, ¿no? Que se lleva después de tantos años de pandemia. Y así inicia este desfile. Muchas personas recordando hace dos años cuando fue el último desfile antes de la pandemia. Las expectaciones son altas. Las expectativas son altas. La emoción se siente. Y aquí están presentes. Estamos presentes aquí desde ARVMAS transmitiendo y reportando todo este desfile. El minuto a minuto. Desde la avenida Mariscal Benavides, donde se está desarrollando el desfile. La orquesta y la banda ya va a entrar en posición. Y así continuamos con el desfile. Señoras y señores, dando inicio a este desfile institucional. Invitamos a la primera delegación. Ingresa la primera delegación. Bueno, muy bien, vamos ya nosotros a compartir con ustedes el desfile cívico que se ha organizado con ocasión del 466 aniversario de la Fundación Española de la Vía de Santa María de Cañete. En interno había recibido la llamada de la señora Ángela Casas de la Quebrada y el señor Antonio Almeida de Imperial. A ellos ya ganaron solamente por comunicarse con nosotros una botella de vino. Si no lo pueden recoger hoy día, estamos a una cuadra de la Plaza de Armas, lo pueden recoger en el transcurso de los próximos días. En interno voy a seguir recibiendo sus llamadas. Tengo para regalar inmediatamente, apenas me llamen, una botella de vino 941-323-071. Voy a dejar el despliegue de las cámaras de ARB+, que ya están en la autopista San Vicente Imperial, Avenida Mariscal Benavides, para que ustedes vean ininterrumpidamente el desfile cívico. Vamos con las imágenes. Los funcionarios y servidores públicos ya están emplazados y vacilando por la tribuna oficial para ser presentes y saludo en este 466 aniversario de la Fundación de la Vía de Santa María de Cañete. Con Paso Gallardo, con el antiguo corazón profundo, con la pasión por la tierra cayetana y con la misión de servir cada día mejor. Ahí están nuestros funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Cañete. Y ahora vienen los mayores productivos. Aquí están las personas, todos los mayores talentos, con su creatividad, con su innovación, para poder cultivar aquellos valores y aquellos talentos, para mejorar la economía personal, familiar, social y por supuesto de todos los cañetanos. Ellos también, a través de un rétulo, a través de una geografía, desean que este día se lleve con el mayor sentir el feliz 466 aniversario de la provincia de Cañete. Los aplausos no se hacen esperar para quienes integran esos talleres productivos que cobraron una importancia tan notable durante esa época de pandemia. Fuertes los aplausos para los integrantes de los talleres productivos. ¡Feliz 466 aniversario de la provincia de Cañete! Es la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, que tiene como responsable Almagencia Jardín González de la Cruz, conjuntamente con la Gerencia de Promoción de Desarrollo y de la Mujer Salud y de la Mujer Salud, que tiene como responsable y presencial a INBA Portugués, y tiene sus cargos en los talleres productivos en el año 2019, desarrollando en forma presencial el año 2020 y el año 2021, que se desarrollaron en esos talleres de forma virtual. Programa que genera ayuda a la salud, educación y preestar de la formación profesional. de esta manera, señoras y señores, que ha iniciado el fin. ¡Qué trascendencia! ¡Qué excelencia en el sentir de cada ciudadana o ciudadana! ¡Eso es mi entusiasmo, con su alegría, hoy expresa el amor por Cañete! ¡Cañete para los cañitanos! ¡Cañete para los cañitanos! ¡Cañete para los cañitanos! Señoras y señores, ya tenemos a la vista al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor del CIEAM. Fuertes aplausos para recibir a quienes tienen esa enorme responsabilidad y a quienes también lo integran, nuestros queridos adultos mayores. ¡Fuertes, fuertes las palmas, hombres y mujeres! aquí está la universidad de la vida aquí están no los licenciados de la vida no los magísteres son los doctores de la vida aquellos que han vencido grandes retos y nos acompañan denle un fuerte aplauso testimonio de vida del pueblo de Lleta Garcián señoras y señores ya tenemos a la vista y con el aplauso de cada uno de quienes esta mañana se han dado juntos recibimos los programas de vaso de leche de San Vicente de Gallete Fuente de Las Palmas mujeres esforzadas y sacrificadas que todos los días le entregan su tiempo su dedicación y su amor a través de estos programas sociales que son de vital ayuda en esos tiempos de mucha necesidad con nuestros nuestros mujeres que no se renden que no retroceden y si retroceden para el impaso es para dar dos o más saltos desde delante ahora tenemos el programa de complementación alimentaria los comedores populares de la provincia de Cañete que también se hacen presente que dicen estoy contigo Cañete cuna de capital del arte negro y nacional y hay una de nuestras mujeres con ese mestizaje que también ha recibido Cañete durante su historia y especialmente durante sus últimos 50 años la asociación de desplazados por el terrorismo 15 de enero de San Luis de Inglaterra asociación de desplazados por el terrorismo organización que pertenece o está a cargo de la gerencia de Desarrollo Social y Mago liderada por el Patricio Juan Cristóbal Amanduco de la Cruz y por el registro único de víctimas y en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito el 8 de junio de 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la municipalidad provincial de Cañete para la atención de la población afectada por el proceso de la violencia política y subvención por el proceso único de víctimas en cumplimiento de la ley 28.532 y la autoridad de planes de grandes reparaciones y continuamos con esos peruanos nuestros peruanos y peruanas que han luchado con este flagelo criminal del terrorismo o del narcoterrorismo y acaba de pasar también el proyecto maíz por supuesto y los aquí les saltó los que presentamos los programos viene ahora la asociación de desplazados por el terrorismo 15 de enero que continúa en este paso triunfal porque estar con vida es un triunfo y ustedes son nuestros héroes nuestras heroínas anónimas también vivas de la patria los ángeles la quebrada San Luis Cañete siente la palma para estos hombres y mujeres quienes a través de estos programas sociales se ven beneficiados y pueden colaborar de esa manera con el desarrollo de nuestra provincia a todos los integrantes de las diferentes asociaciones de desplazados por el terrorismo saludamos a quienes han participado de los programas de Yuca Maíz y Pitajaya programas exitosos que han tenido el aporte necesario por parte de la municipalidad provincial de Cañete por un encargo especial del alcalde Segundo Vigas de la Cruz integrando a Cañete ahora tenemos a la asociación de desplazados Nuevo Ayacucho reconocido por ley 28.000 que no no 22 y saludamos a su presidente el presidente Iteriano Plácido Moravagas presidente de la asociación de desplazados por el terrorismo no retornantes de Nuevo Ayacucho fuerte las palmas como más que vencedores parece ser elena de los desplazados ahora ya desplazados ahora ya distinguidos por el pueblo cañetano y en el comité de damas señoras y señores ya podemos al comité de damas con el aplauso de todos los presentes recibimos al comité de damas representada por la señora Juana Doris Villar fuerte las palmas para el comité de damas que nos tiene un papel social muy importante en su provincia brazo derecho de esta gestión municipal y de nuestra autoridad con el gran trabajo con esperado por la señora Juana y ahora ya viene el estandarte que indica que en este grande cine institucional efectivamente tenemos la presencia de instituciones de renombre como Jesús de Nazaret una gran institución educativa a nivel superior pedagógico donde se forman los grandes maestros y maestras cañetanas personal altamente competitivo cerca a la tribuna oficial con su estandarte señoras y señores que en este instituciones de la institución superior que la vatil privada a la institución de Nazaret considerada por su tradición historia y de ángel patriarca de canales no ha podido estar alicente en un gran acontecimiento que significa conmemorar y recordar el 476 anillo adversario de putación española de la vida de San Antonio de Canete nuestro corazón vibra de emoción después de 28 años este de Nazaret forma maestros de canales capacitados para explorar y hacer las exigencias del mundo actual y le agradece a la ciudad de la vida seguir confiando para continuar liderando la formación de docentes los que hoy en todos los municipales del país le brindan su esforzado trabajo en la educación del país Jesús de Nazaret continúa manteniendo su liderazgo gracias al esfuerzo y dedicación del promotor Andrés Guaranta Láñez que desde hace 28 años apuesta por el desarrollo de canales y en momentos difíciles asumió el desafío de crear una institución para beneficio de la juventud de nuestra provincia otro de los pilares de nuestra institución es la educación general que es el Vicente que ha reconocido al líder recitado a nivel nacional que gracias por su experiencia ha logrado posesionar y con a Nazaret otras instituciones similares ratificando su conocido esboga en pedagogía Nazaret es garantía la profesora María Isabel Francia García en la jefatura de unidad de formación académica y una directa plana de profesores que por su experiencia concedida en la capacidad profesional a quienes se agradezca el Nazaret actualmente la institución logró a través de más la institución electoral la revalidación es funcionaria para que se haya unidad a construir con la institución de la de la universidad no permiten seguir la carrera es necesario destacar que actualmente nuestro instituto pedagógico se encuentra adecuado su infraestructura educativa y la estructura curricular a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación para lograr el licenciamiento cuya evaluación se llevará a cabo en marzo del año dos mil veintitrés fuertes los aplausos damas y caballeros para el Instituto Pedagógico Jesús de Nazaret cuando se afirma que la institución es formadora de docentes de calidad y de vida de sus sueños donde laboran no faltan la verdad no hay que que no ser 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 estudiantes de Nazaret postula actualmente la selección de regionales y municipales para testar el excedente del gobierno y alcalde de distrito y provincial además entre los egresados de Nazaret hoy cumplen función pública y están en el ejercicio diecisiete alcaldes en municipios provinciales ocho docentes son alcaldes hospitales dos consejeros regionales y otros tantos regidores municipales funcionarios del ministerio directores y personal directivos al ácido del colegio del sector de educación donde bate con corazón peruano y bate con el corazón al maestro y maestra del instituto superior pedagógico Jesús de Nazaret queremos saludar también a esta hora de la mañana a este público maravilloso que nos acompaña a las tribunas a los señores periodistas de nuestro pueblo que informan y que a esta hora también están en transmisión y coberturando a través de sus medios de comunicación un abrazo fraterno señores periodistas y los maestros y maestras a paso triunfal dejan señalado que la patria hay que seguir haciéndolo hacia adelante siempre buscando un nuevo vigente remando el destino porque el destino no está hecho el destino lo transformamos con nuestros actos Jesús de Nazaret señoras y señores esta mañana también queremos en honor reconocer la participación en las diferentes actividades a nuestros regidores provinciales y también a los funcionarios carentes de las diversas responsabilidades asumidas gerencia municipal gerencia de desarrollo social y humano gerencia de administración de transporte secretaría general servicios a la ciudad seguridad ciudadana administración comunitaria planeamiento y presupuesto gerencia de la jurídica gerencia de operaduría pública municipal gerencia del órgano de control institucional y cuando observamos a la distancia aquellos uniformes que vinculan al profesional de la medicina de la enfermería en sus derechos ramos pero nosotros también queremos hacer un reconocimiento en la tribuna con el público a todos que en estos dos años de pandemia se han partido por cada uno de nosotros el jugador este ciudadano ha sido dicho que en este momento señoras y señores queremos anunciar la presencia de participación del instituto de educación superior Sergio Bernalés García licenciado por Miguel el instituto de educación superior Sergio Bernalés García inició sus labores académicas en el año 1982 en la causa de un en 1994 tiene reconocimiento oficial como instituto superior tecnológico privado Sergio Bernalés García con resolución 394-94-ED siendo su director el profesor Jorge Salazar Santos contacto con su propio local y la avenida y la avenida Marisca y la avenida y la avenida frente al consejo Lolo Fernández en el distrito de San Vicente cuenta con una prestigiosa y experimentada plaga docente y profesionales de diferentes especialidades y que luego se ha ampliado con otras especialidades como computación e informática secretaria de ejecutivo mediante resolución del grado número 1755 desde el año 2003 asume la dirección general la licenciada Rina América Bajalcina Alache realizando muchas actividades académicas reconocidas a nivel nacional e internacional en beneficio de la educación de la salud de la provincia de Caliato el gobernador García dándole el colorido a este gran desfile institucional en la actualidad la dirección general se encuentra a cargo del magíster Ronald David Villamares Sajalcina en el año 2021 se logró el licenciamiento cumpliendo las cinco condiciones básicas de calidad Sergio Bernal García es una institución reconocida en el orden internacional por excelencia académica y con años de experiencia en educación de temas médicos y administrativos y tenemos ahí al bosque de la garrete pero más que un bosque y ahí arrete veremos un bosque de sentimientos de emociones porque hoy es o son nuestros profesionales de los valores que se forman Sergio Bernalos García y el institución que le ríe homenaje nuestra provincia a través de su plan administrativa con su director general el magíster Ronald David Villamares Sajalcina consejero asesor licenciada Rina América Sajalcina Alache administración licenciada Yolanda Andrea de la Cruz Antonio secretario académico ingeniero José Antonio Rosales Solich secretaria contadora pública María Eugenia García de la Cruz tesorería técnica María Isabel Ramos Ordejo y admisión Roswell Villamares Ajalcina queremos también indicar que la presencia de este gobierno institucional también tiene su referencia por las razones que la norma del Ministerio de Salud indica en cuanto a las restricciones por la presencia nacional sanitaria señoras y señores y a este saludo también se suma la plana docente encabezada por el coordinador general director Jorge Luis Sánchez Romero coordinadora de enfermería licenciada Leda Karen Borjas Méndez coordinador de farmacia biólogo Arturo Campos Hernández y todos los profesionales que integran esa plana docente que le rinde homenaje el día de hoy a nuestra provincia de Cañete grande es mi tierra cañetana tan grande como el pueblo cañetano tan intenso el amor también por Cañete Cañete está en el lenguaje nuestro Cañete es nuestro ADN todos los que estamos aquí en esta gran tribuna sea oficial sea oficial sea principal porque la principal no es esta solamente la principal son todas las tribunas que están festejando el día de hoy los 436 aniversarios de la fundación de la Villa de Santa María de Cañete señoras y señores debemos presentar en este momento que por disposiciones superiores del sector de educación en la región han habido restricciones para la participación de las delegaciones cañetanas pero en eso no hay pedido que vengan a saludar personalmente diversas delegaciones educativas de nuestra región y también del departamento de Lima señoras y señores institución educativa 7064 María auxiliadora desde Chorrillos la institución educativa 7064 María auxiliadora de Buenos Aires de Villa Chorrillos dirigida actualmente por Magister del Castillo Escolar de 1939 inicialmente como el 4548 en el local comunal de Buenos Aires de Villa era mixto con 290 alumnos y 5 secciones bajo la dirección de la señora Rosa Sama Joa de Méndez fuerte las palmas damas y caballeros para la institución educativa 6064 María auxiliadora y esto es el uniforme distintivo y vistoso que trajo el general Pablo Clement un general español en su oportunidad al escuchar el himno nacional que el periódico es el único himno del mundo que me ha hecho vencer mis ojos actualmente la institución educativa María auxiliadora tiene a más de 1200 alumnos en los niveles de inicial primaria y secundaria en los surros mañana y tarde atendidos por más de 70 trabajadores entre personal docente y administrativo estamos apreciando estas evoluciones que nos presenta la institución educativa 7064 María auxiliadora perfectamente cohesionado muy bien coordinado señoras y señores Chorríos no visita visita Cañete un fuerte aplauso para Chorríos eso el histórico distrito de Chorríos Valgarte de la defensa nacional donde están las escuelas militares de oficiales de técnicos y suboficiales están las fuerzas especiales en reconocimiento a esa fe a esa tierra a ese polvo a ese espíritu que dejaron precisamente quienes lucharon por la defensa del territorio patrio para defender esa libertad no nos olvidemos que después de la vida lo más grande es la libertad y más grande que la vida y la libertad es el amor que Dios nos ha dejado por ello la vida es una breve pasantía en la tierra hay que vivir hay que vivir con amor damas y caballeros fuerte los aplausos para la institución educativa setenta seis cuatro María Auxiliadora gracias por este mensaje de hermandad de unión gracias por su saludo a través de la institución educativa setenta sesenta y cuatro María Auxiliadora y si tienes que elogiar o reconocer siempre es en el presente siempre es en vida el aplauso es hoy señoras y señores para esta juventud estudiosa con gran expresión de civismo apasionados por la patria ellos consideran que en la marcialidad está también la fortaleza ahí están los tanques en la fuerza de sus pies miren la excelencia aquí está la coordinación de esta juventud es la juventud del mayor tesoro ellos dicen el futuro de la patria ellos dicen el presente y futuro de la patria y sobre ellos ya descansa la patria y aquí hace los años de quienes somos adultos y nos quedan ellos son las generaciones que nos están reemplazando ya y hay que darles gloria honra y distinción a través del aplauso Corríos presente y no tenemos el nombre de un gran escritor de la gente preparados para venir en algunos instantes a entregarnos su oferta marcial de expresión pre-militar viene ya en algunos instantes luego que nuestros hermanos de manera auxiladora por supuesto que todavía nos entregan con mucha emoción mucho patriotismo ese cohesionado paso del fin con sus movimientos de instrucción que la recordada formación delitar de meditación le llevo a dejar hermano nuestro amigo Cayetana Laujo Julio muy gozada de dentro de quien de Canazgo es uno de los últimos que queda que hay que decirlo mientras que esté julio siempre gozaremos también de esa expresión que seguís por el periodismo en nuestras fiestas populares en nuestras fiestas de los últimos muchos años y que Bajo la letra emulada de todos los presentes estamos siendo testigos de estas evoluciones que realizan los alumnos de la institución educativa María Auxiliadora. Los hijos predilectos de Chorrillos, dignos representantes de la juventud peruana. Ellos van llevando este mensaje a las diferentes presentaciones a donde son invitados. Y hoy tenemos el placer y el agrado de tenerlos en nuestra provincia como parte de estas celebraciones por el 466 aniversario de Fundación de la Villa de Santa María. Damas y caballeros, no se hace que esperar para la delegación. Que desde muy tempranas horas de la mañana iniciaron su viaje hacia nuestra querida provincia de Cañete. Con la expectativa, el nerviosismo y la emoción que son propias de estas actividades. Acompañados de sus padres quienes también en San de esa mañana compartiendo estos momentos de felicidad y alegría y homenaje a nuestra provincia de Cañete. Institución educativa María Auxiliadora. María Auxiliadora está con nosotros visitándonos por los 466 aniversarios. El 466 aniversario de la Fundación Española de la Villa de Santa María de Cañete. A la cuerda está espectacular, está extraordinario, está brillante banda de músicos. Hasta siempre, hasta pronto, retornen siempre, con el corazón de la gente. Y siempre, con el aroma fraternal, con los brazos abiertos y con el corazón sincero. Señoras y señores. Señoras y señores. Son las imágenes del desfile cívico que se ha organizado con ocasión del 466 aniversario de la Fundación Española de la Villa de Santa María. Todos nuestros compañeros están ahí ubicados, pero hacemos solamente una pausa mientras la siguiente delegación se ubica. Porque ya tenemos los primeros nueve ganadores de su botella de vino. ¿Qué hicieron ellos? Lo que les voy a contar en unos segundos. Ángela Casas de La Quebrada. Antonio Almeida de Imperial. Tania Zamora desde Lima. Margarita Robles desde Puente Clarita. Derli Zamora desde Lima. Jorge Chacón desde Imperial. Julio Sánchez desde Herbayalto. Rubén Rodríguez desde Imperial. Y José Lincupe. Cañetanos que también nos están viendo de otras partes del Perú. Ellos ya ganaron su botella de vino. ¿Qué hicieron? Llamaron al 941-323-071 y solamente por llamarnos, inmediatamente ganaron una botella de vino. Estamos nosotros a una cuadra de la Plaza de Armas de San Vicente, en el Girón Ojins 330 San Vicente. Si no pueden llegar hoy hasta el mediodía o hasta la una de la tarde, tranquilamente pueden hacerlo durante el transcurso de la semana. Ponganme en dos cuadros, voy a recibir una llamada al aire. Solamente tienen que saludarnos. Muy buenos días, feliz aniversario, Cañete. Buen día, para anotarme del vino, caballero. ¿Cuál es su nombre? Aurelio Napán Alcalá. Aurelio Napán, ¿de dónde nos está llamando? De San Vicente, Ojins. Muy bien, amigo, ya está usted. Estamos viendo el desfile. Muy bien, ya está, por favor, usted ha ganado una botella de vino solamente por llamarnos nada más. Puede venir a recogerlo en cualquier momento hasta el mediodía o en el transcurso de la semana. Girón Ojins 330 en San Vicente. Muchas gracias. 3-6. 3-30, San Vicente. 3-30, San Vicente, ya, gracias, amigo. Muy gentil, muy bien, vamos a recibir otra llamada mientras seguimos presenciando el desfile. Buenos días, feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario, Cañete. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? María Rojas Quista. María Rojas, ¿de dónde nos está llamando? Desde San Luis. Desde San Luis. Muy bien, María, ya ganó su botella de vino. Si pueden, venir hoy día hasta la una de la tarde en el canal, a una cuadra de la Plaza de Armas, en Girón Ojins 330, San Vicente, fue su defecto en el transcurso de la semana. Voy a publicar los nombres, ya ganó su botella de vino por llamarnos. Siga con ARB más. Muchas gracias. Vamos a otra llamada, estamos recibiendo llamadas de todas partes, y lo único que están haciendo nuestros vecinos, mientras presencian el desfile, es ver nuestra programación. Vamos a decir nosotros, feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario, Cañete. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Grace Payano. Grace, ¿de dónde nos está llamando? De Imperial. Muy bien, Grace, ya ganaste tu botella de vino. Bueno, atenta, por favor, que en unos minutos nada más les voy a decir a dónde tienen que venir para recogerlo. Atenta, muchísimas gracias. Gracias. Siga compartiendo el desfile. Otra llamada más me voy a permitir. Aló, muy buenos días. Buenos días. Cuénteme, caballeros, feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario, por supuesto, es el aniversario de Cañete. ¿Cuál es su nombre? Carlos Llovera. Carlos Llovera. ¿De dónde nos está llamando, don Carlos? De San Vicente, Chical. Muy bien, amigo del Chical, sigan en sintonía. Ya ganó usted su botella de vino solamente por llamarnos. Si no pueden recogerlo hoy día, lo pueden hacer en el transcurso de esta semana. Yo les voy a indicar a dónde tienen que recogerlos. A una cuadra de la Plaza de Armas. Les doy la dirección en unos segundos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos siguen llamando más amigos, más cañetanos. Feliz aniversario, Cañete. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario, Cañete. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? José Ramos. Un saludo desde Casapintada. Un saludo desde Casapintada. De los vecinos de Casapintada. Tierra linda de Juan Rojas, nuestro padre. Perfecto. Ya ganaste tu botella de vino. Atento, por favor. Si no pueden recogerlo mañana, pueden recogerlo en el transcurso de la semana. Yo les voy a dar la dirección en unos segundos. Muchísimas gracias. Ya, gracias, gracias. Muy gentil. Muy bien, nos han llamado de Casapintada también, desde Imperial. La tierra de Juancito Rojas Rueda. Juan Pueblo. Voy a recibir otra llamada en estos momentos. Feliz aniversario, Cañete. Buenos días. Buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Lourdes Medina, del anexo El Paraíso, del distrito de Nueva Imperial. Lourdes Medina. Sí. Muy bien, Lourdes. Ya ganaste tu botella de vino. Atenten unos segundos. Les voy a dar la indicación. Si no pueden recoger la botella hoy día, pueden recogerlo en el transcurso de la semana. Estamos cerca, nada más, a la Plaza de Armas de San Vicente. A una cuadrita. Atenta la programación. Ya, hasta luego. Muchas gracias. Salud. Muy bien. Gracias, gracias. Muy gentil. Vamos a recibir una llamada para continuar con el desfile, productor. Ya estamos ubicados, ¿no? A ver, una última comunicación para continuar nosotros con el desfile. Hemos una pausita nada más porque queremos compartir con todos nuestros paisanos. Cabal, buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Aló, buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? María, María Tipiani. María Tipiani. ¿De dónde nos estás llamando? Los girasoles, creo, ¿no? De San Vicente, de San Vicente. Muy bien. Ya ganaste tu botella de vino. Atenta. Si no pueden recogerlo hoy, lo pueden recoger en el transcurso de la semana. Yo le voy a decir dónde. Atenta a la programación. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En unos segundos más voy a regresar con más comunicaciones telefónicas para todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo y en directo. Seguimos con el desfile. En unos minutos nuevamente vuelvo a abrir el celular para comunicarme con ustedes. ¡Vamos! 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 La institución educativa particular, Talentos School, cumple diez años de la Web Educativa, Social y Cultural al servicio de la niñez y juventud chalaca. En estos 10 años han logrado importantes éxitos en los diversos eventos académicos y culturales, logrando con éxito ingreso a las principales universidades del país. Señoras y señores, desde la primera Constitución Grande del Callao, nos preparamos para recibir a la Institución Educativa Particular, Talentus School. Fuertes los aplausos para estos jóvenes que el día de hoy han venido a rendir homenaje a nuestra provincia de Peñete. Alumnos formados en aulas que son preparadas con las herramientas científicas y también tecnológicas para una educación de calidad. Los maestros de la Institución Educativa Particular, Talentus School, constantemente son capacitados y preparados para enfrentar los retos de una nueva y moderna educación competitiva. Albergan en sus aulas a más de 700 alumnos en los tres niveles. ¡Gracias! 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 En este gran destino institucional, el Consejo Educativo Privado, San Antonio de Padua, Compartiendo Educación de Calidad, esta institución, bien creada por la resolución electoral 37-25 del 17 de diciembre de 1992, a cargo del director Jesús Ardóñez Álvarez, y la promotora y novia de un... Actualmente se encuentra ubicada en la organización Mariscal Cáceres, en el Girón de Cartolomé Herrera Manzana Asunto, en el Instituto de San Juan de Villanueva, en el EMA y Tito Suárez, Ormán Olírez, con excelencia educativa. Han obtenido premios muy importantes. Por ejemplo, campeón de elegida escolar en la red 4 en los años 2008, 9, 10, 11, 12 y 17. Campeón de elegida organizado por la Comisaría de Mariscal Cáceres, San Juan de Luligancho, un G5 de Canarca. Señoras y señores, fuerte el aplauso, por favor, para estar en febrero de Padua. También campeón de elegida escolar organizado por la Comisaría del Progreso, Tomás 2017-2018, cuenta con 98 docentes, egresados de las más precisas universidades del país. Inicial, primaria y secretaria, vamos despidiendo con la marcialidad que ellos expresan y con el aplauso que nosotros nos condecoramos a San Antonio de Palo. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 466 aniversario de nuestra querida provincia de Cañete! Es el mensaje de cada una de las delegaciones que esa mañana se han dado cita. Delegaciones como la que presentaremos a continuación y que llega desde nuestra vecina provincia de Guarochirí. Señoras y señores, nos vamos preparando para recibir a la institución educativa yo vine con la UGEL número 15, provincia de Guarochirí, quienes ya vienen acercándose con paso gallardo y marcial para recibir también el saludo y el aplauso de cada uno de los presentes, hombres y mujeres que desde muy temprano le rinden homenaje a nuestra querida provincia de Cañete. Señoras y señores, desde la provincia de Guarochirí se presenta la institución educativa lluvia de colores creada por la magíster Rosy Salazar Ailas y que en vida fue su promotor Percy Salazar el 7 de marzo del año 2011 con la dirección en el Valle de Gicamarca. La institución constituye una fortaleza para la niñez y la juventud estudiosa que por los resultados obtenidos de la fecha permite garantizar una sólida propuesta educativa cuyos aprendizajes y valores permiten una sólida personalidad en nuestros estudiantes. Asimismo cuentan con talleres de danza, fútbol, los pueblos, robótica e instrucción. ¡Ponete la palma, damas y caballeros! Para la institución educativa lluvia de colores. ¡Ese es la tierra de Ronaldo Campos! ¡Esa y tres fotos de Paulo Nari! ¡Enaverne della empresa, de Vector Chubitá! ¡Que hacemos Barmanillo, la creadora! ¡Que nos cubrenes de la pepa! ¡Que nos dará Fernando Fijáquez! ¡Que nos dará cuenta de Buenaventura Sepúlveda! ¡Que nos dará cuenta de Carlos Jópez de la colima! ¡Señoras y señores! ¡Somos Cañetano! ¡Así lo bendimos! ¡Así lo expresamos! y así quedarán también nuestros huesos en esta tierra bendita llamada Cañete el día que partamos rumbo a la Carnaña. Marcelino, veamos que también ha recibido este bonito lladero del canal digital Al Rojo Vivo. Gracias a los amigos de Al Rojo Vivo. Nos imaginamos que van a estar por ahí obsequiando a los presentes a este desfile. Muy bien. Bien, señoras y señores. Se acerca la gran institución educativa 22.454 y viene desde la histórica ciudad de Visto. El aplauso para la institución Miguel Grau Sembario. Ahí está el público, ahí está el Estado. Existe pueblo. Esta institución se licita en la institución particular de la ciudad de 1921. Siendo su primer y mejor el novedor como Ramos. Estando su local en la avenida Tendencia Pico Playa. Gracias, Cisco. Posteriormente se convierte en el diseo particular a mi alto grado. En el año de 1948. En el año de 1948. En el año de 1948. En el año de 1947. En el año de 1947. En el año de 1945. En el año de 1945. Luego, con la reforma educativa. Se cambia en el diseño de la industria de la escuela de 24.454. Y en María Grau Sembario. En el año de 1945. El patrón de la marina de guerra del Perú. Gracias, Cisco. ¡Pisco! ¡Pisco está presente! Gracias, Cisco. Por cierto, que esos días, Cisco, también les ha de aniversario, Marcelino. Muchas gracias para nuestros hermanos de pisco que hoy se han hecho presentes. Señoras y señores. A quienes están presentes. En esta avenida. Mariscal Benavides. A quienes nos siguen a través de las redes sociales. De las diferentes plataformas importativas de la provincia de Cañete. Queremos anunciarles que ahí está siendo su presencia. La institución educativa emblemática. Juana Alarco de Dachmer. Desde Milaflores. Institución educativa emblemática. Juana Alarco de Dachmer. Bueno, nos preparamos para recibirnos con los aplausos que estos jóvenes se merecen. Institución creada el 22 de junio de 1945. Como colegio experimental. Y en la actualidad aduelga más de 3.000 estudiantes en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Brindando una educación humanística y variantes técnicas. Siendo su primera directora la doctora Adriana Cabrejos de Maglín. A lo largo de su historia y por su destacada participación institucional, se han obtenido galardones, premios y medallas. Trofeos a nivel escolar, magisterial, académico y deportivo. Así como desfiles escolares, distritales en Lima, metropolitana y provinciales. Fuerte las palmas, damas y caballeros, para la institución educativa emblemática. Juana Alarco de Dachmer. Y ahora tenemos la presencia. Vamos a besar con el paso triunfal de la institución educativa número 1204, Villa Jardín. Colegio Embajador del Distrito de San Luis. Con su lema, Dios, Patria y Trabajo. Calidad, eficiencia y responsabilidad. Son los conceptos que caracterizan el trabajo profesional en Villa Jardín. Por esta razón, fue elegido Colegio Embajador del Pujante y Progresista del Distrito de San Luis. Participa activamente en todos los eventos académicos, deportivos y cívicos. De los cuales hemos destacado con meritorias actuaciones. De los cuales podemos mencionar que es 15 veces primer puesto en los desfiles escolares. Por el aniversario de la independencia del Perú en los últimos 20 años. Siguiente, el más reciente en el año 2018. Cuarto puesto en los desfiles Lima, ciudad educadora. En la tabla general y primer puesto a nivel de los colegios nacionales en Campo de Marte. Hoy es Villa Jardín. Así es, damas y caballeros. El aplauso para recibir a los alumnos de esta institución educativa. Que vienen desde la capital. Desde el Distrito de San Luis. Un fuerte aplauso para Villa Jardín. Gracias al Distrito Capitalino de San Luis. Que hoy también se hace presente. Villa Jardín con su paz de triunfar. Y aprovechamos para saludar al Burgo Maestre Provincial del Segundo Constantino Díaz de la Cruz. Que emocionado, lógicamente. Quiero que el aplauso junto a sus regidores. Reza más serogística, Echea. Saludar la presencia del presidente regional de Lima. Rubén de Guadalcan. Apelida Ortiz. El presidente de la distancia de su única. Señor Víctor Paul Víctor García. El señor representante de la región que yo escucho. Don Pedro Lina Banjo Piquetas. Al director del hospital de Sola. El disimitivo médico. El club médico Rodríguez del Carmen. Javier Sánchez. Señoras y señores. Hoy es un día de fiesta. Y esta fiesta la estamos compartiendo con nuestros hermanos que llegan desde la capital. Desde Lima para rendirle homenaje a nuestra provincia de Cañete en su 466 aniversario. Nos toca presentar a una institución educativa que tiene una larga y exitosa trayectoria en diversas participaciones. No solamente en Lima Metropolitana, sino también en las diferentes invitaciones que recibe en las regiones donde les toca participar. Señoras y señores. Institución educativa número 151. Micaela Bastidas. Se prepara para realizar su presentación frente a nuestras autoridades. Desde San Juan del Unigancho. Institución educativa número 151. Micaela Bastidas. Honor, sacrificio, disciplina y lealtad. Agradeciendo a todas nuestras autoridades, nuestros visitantes de la región Lima, provincias de la región Ica, de Lima Metropolitana, que nos acompañan el día de hoy. Señoras y señores, nos aprestamos a recibir a la institución educativa Micaela Bastidas. Haciendo su ingreso a la pista de desfile con marcialidad y elegancia. Desde San Juan del Unigancho. Institución educativa Micaela Bastidas. Un abrazo fuerte, especial a mi Cañete querido por sus 466 aniversarios. Los saludo a la provincia de Cañete. Soy el padre Mijael de Alemania y ahora tienen su aniversario en Cañete. Les deseo todo lo mejor, que les vaya muy bien y mis bendiciones. Un saludo de Lucho Encalada para todos los cañetanos. Y hay que ir a la feria, pues a consumir algo. Comerse alguito y ir por ahí para pasarlo bien. Mi nombre es Alexander Cartagena y saludo a Cañete por sus 466 aniversarios. Mi nombre es Isabel Hipólito Sánchez. Y saludando por el aniversario de Cañete. Soy de Lunahuanao. Saludos a San Vicente de Cañete por su feliz aniversario. Yo trabajo aquí en Plaza de Armas hace 65 años. Y yo saludo al pueblo de la provincia de Cañete por su aniversario. Soy Eduardo Quispe Encalada y saludo a Cañete por su 466 aniversario. Felicidades a todos los cañetanos que se encuentran en este feliz día. Y aquí destaca el trabajo realizado por el señor Julio Araujo. En lograr esa importante convocatoria y participación de las delegaciones que el día de hoy nos están acompañando. Por un chupo más institucional desde el 3 de junio de 1991. Señoras y señores, ¡Atención de este 30 años! Gracias a estos alumnos, 25 profesores. Juan Luis Tuporre está intelectual. El apasionado de Luis Tuporre está habitatona que forza a estos escolares. ¡Elema! 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 Señoras y señores, nos preparamos para recibir y agradecer también con nuestro aplauso a este grupo de jóvenes quienes llegan desde la región Ayacucho. Así es como lo escuchan ustedes. Ayacucho. Llega para rendirle homenaje a nuestra provincia y los calletanos. Nos retribuimos ese gesto con nuestro cálido aplauso generoso a la institución educativa Melitón Carvajal de Ayacucho. Señoras y señores, ya apreciamos el paso gallardo de estos jóvenes de la institución educativa pública Melitón Carvajal de Ayacucho, desde el barrio Belén, del populoso barrio de Belén, Ayacucho. esta institución de gran prestigio. Miqui García está muy emocionado porque está presentando este gran colegio. Así es, Marcelino, al Melitón Carvajal que se encuentra habitable en el populoso barrio de Belén, Ayacucho, institución de gran prestigio, creado un quince de marzo de mil novecientos sesenta y seis. En la actualidad, la institución pública Melitón Carvajal está bajo la dirección del doctor Pedro Pablo Minamangos. Se hizo cargo a partir del dos de marzo del año que se hace y esa institución, a lo largo de sus años de servicio a la comunidad y otros sectores, ha logrado formar numerosas promociones de estudiantes que han ido destacando eficientemente en todos los ámbitos del conocimiento humano. Señoras y señores, estamos apreciando las evoluciones preparadas especialmente para esta fecha por la delegación de la institución educativa pública Melitón Carvajal de Ayacucho. Queremos comentarles también que la subdirección del nivel primario a cargo de la magíster Nancy Mercado Cajamarca promueve una educación de calidad con veinte profesionales de vocación que imparten una educación acorde a la valencia de la ciencia y la tecnología. El magíster Miguel Ángel Guillén Poma está a cargo de la directiva estimulando el aprendizaje académico de cada uno de los estudiantes. De la región Ayacucho está representada en el gran Colegio Melitón Harcillo. Te voy a rehabilitarles, señoras y señores. Gracias, gracias Ayacucho. el próximo 6 de noviembre estará celebrando su 56 aniversario nos ha emocionado el tema de victoria de la Alta Soneta gloria a los peruanos caídos gloria a nuestros defensores de la patria fuerte las palmas por ese mensaje de salud saludos a los verdes el individuo de los leores de esta institución de la cultura de su brillante historia pero con justicia podemos afirmar que su pasado glorioso necesita más ventos que será posible con la participación de todos sus entðastros Esperando asimismo que sus autoridades den una mirada al comercio para otorgar el debido reconocimiento de la pueblo que necesita. Varias regiones de nuestro país están representadas por la iniciativa, un gran esfuerzo de la condición de fiesta de este aniversario que vale también pensar en hacer un reconocimiento por esos esfuerzos a cada uno de los integrantes liderados por el alcalde segundo con Santina Vía de la Cruz. Un momento y ese aplauso que se sienta en este día partido. Señoras y señores, nos queda resaltar la gran participación de los diferentes elementos cívicos patrióticos, especialmente desde José de Jardín y Garinto Soler, como Demis, Roca y Batiste. Tienes con su ejemplo, apoyo y engrandece el nombre de la institución educativa. ¡Movidón Carvajal de Ayacucho! 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 hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, señoras y señores. ¡Qué lindo Cañete está de fiesta! ¡Hay que aplaudir! ¡Hay que aplaudir a estos escolares que vienen de tan lejos para darnos alegría, para hacernos sentir un momento maravilloso! ¡Que sin Cañete estoy contigo! Y por supuesto, un saludo fraterno a todos los residentes ayacuchanos en esta provincia, que se enamoraron, que se adocaron y que se abrigan nuestros ya para siempre. Y también, Marcelino, saludar a los cañetanos que salen de diferentes partes del mundo. Hola, soy Sandra Mundaca y quiero mandar un saludo a la provincia de Cañete por sus 466 aniversarios. Mi nombre es Tania Miriam Ángeles Guamán, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Tupe. Saludo a la provincia de Cañete por su aniversario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Hernán Medrano, corresponsal en la provincia de Cañete, de América Televisión y Canal N. Un abrazo para todos los pobladores de nuestra provincia y que este 466 aniversario de Fundación Española sirva para que podamos seguir trabajando por el desarrollo de nuestra tierra. Saludos para cada uno. Un abrazo. Bueno, un saludo a la provincia de Cañete. Les habla el alcalde Benito Sarazar Villaruel, alcalde del distrito de Lunaguaná. Y bueno, desearle por estos 466 aniversarios un feliz aniversario a toda la provincia de Cañete. Sí, soy Jessica Niño de Guzmán, directora ejecutiva del programa Juntos. En esta actividad, en este aniversario, un feliz aniversario a toda la población de la provincia de Cañete. Me llamo Jaime Rolando Sánchez Carlesi y soy de Cerro Azul. Saludo a todos los cañetanos por su aniversario. Hola amigos, les habla Percy Castañeda, afroperuano, cultor del arte negro, para expresar a Cañete un feliz aniversario en sus 466 años de historia, tradición y cultura. ¡Feliz aniversario Cañete de mis amores! Por acá, por el barrio, por nuestra provincia, en sus 466 aniversario de Fundación Española de la Vía de Santa María. Nuestras cámaras siguen ahí, ahí están todo el equipo de ARVMAS mostrándole imágenes desde todos los ángulos de este desfile que se organiza con ocasión de esta fecha tan conmemorativa. Voy a abrir el hilo telefónico porque hay personas que se están comunicando con nosotros, porque estamos regalando. Llaman inmediatamente a una botella de vino. Voy a ver quién nos está llamando a esta hora de la mañana. ¡Feliz aniversario Cañete! ¡Feliz aniversario Cañete! ¡Feliz aniversario para la provincia de Cañete, mi Cañete querido! ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¡Lucy Valderrama Arizaga! ¡Lucy Valderrama! ¿De dónde me llama? ¡Lucy, Susy, Susy! ¡Lucy Valderrama! ¿De dónde me llama Susy? ¡Arizaga! Sí, de acá de San Vicente Cañete. Muy bien, Susy. Ya ganaste tu botella de vino. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Feliz aniversario! Lo puedes recoger en el transcurso del día. Yo les voy a dar la dirección hasta la una de la tarde. Si no pueden hoy, pueden recogerlo en el transcurso de la semana. Pero ya ganó su botella de vino. ¡Ya, muchas gracias! Muy gentil. ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! Muy bien. Vamos a seguir recibiendo más llamadas telefónicas de todas las personas que se han comunicado de una u otra forma con nosotros. A ver, voy a recibir otra llamada. ¡Aló! ¡Muy buenos días! ¡Aló! ¡Cuáles buenos días! ¡Cuénteme, caballero! ¡Feliz aniversario Cañete! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Cañete! ¡Amigo! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Eduardo Cornejo, de San Vicente. ¡Eduardo Cornejo, del Perú! ¡Hermano, mi corazón! ¿Puedo hacer un detalle contigo? ¡Dime, dime! ¡No hay ningún problema! En vez de una botella de vino, yo te conozco y sé que tú apoyas a muchísima gente, hermano, en mi corazón. Quiero regalarte un polo oficial de la Selección, de Maratón. ¿Qué te parece? Te agradezco bastante, Juan. No hay ningún problema. Acá está tu polo Maratón de la Selección. Te lo regalo con muchísimo cariño. Es un polo oficial por el aniversario de nuestra provincia. Te agradezco, Eduardo. ¿Ya estás anotado? Muchísimas gracias, Juan. Y agradezco de verdad, pues, de su parte, por ese aprecio sobre esta zona. Tú sabes que siempre asistencia a la comunidad como paramédico y asistencia a la población. Muy gentil, Eduardo. Muy gentil. Gracias, Eduardo. Inmediatamente. Hasta acá está tu polito ser reservado. Muy bien. Estoy recibiendo la llamada de todos nuestros vecinos que quieren contactarse, a los que están siguiendo nuestra transmisión, del desfile cívico que se está desarrollando en nuestra provincia. Voy a seguir atendiendo dos llamadas más. Aló, muy buenas. Buenos días. Feliz aniversario de la provincia de Cañete. Feliz aniversario. ¿Cuál es su nombre? Beatriz Hernández Torres. ¿De dónde nos llama, Beatriz? De San Vicente. Beatriz, ya ganaste tu botella de vino por llamarme, ¿ya? Si no puedes recogerlo hoy, en el transcurso de la semana. No te preocupes. Estamos cerquita de la Plaza Arma de San Vicente. Entonces, atentos que voy a dar la relación y les voy a decir la dirección exacta. Muchísimas gracias, Beatriz. Ya, gracias también. Muchísimas gracias, los vecinos de San Vicente están con nosotros. Voy a recibir otra llamada a esta hora. Aló, buenos días. Buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Sí, feliz aniversario, Cañete. ¿Cuál es su nombre? Delia Naivares. ¿Delia? Sí. ¿Delia, su apellido? Naivares. Naivares. ¿De dónde me llama Delia? San Vicente. Muy bien, Delia. Ya ganaste también tu botellita de vino, ¿ah? Ya está separado. Atenta. Les digo, ¿en qué momento lo recogen? ¿En qué lugar? Atenta. Ya ganó por llamar su botella de vino. Gracias. Muy gentil. Muy gentil. Voy a recibir otra llamada telefónica a esta hora de la mañana. Feliz aniversario, Cañete. ¿Qué? Aló, feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús Bardales. Jesús Bardales. Daniel Bardales. Daniel, ¿de dónde me se está llamando? De Cazolina, de acá de San Vicente. Ok, Danielito. Ya está separada también la botella de vino para ti, Daniel. Atento, Tomás, a la programación para decirles de dónde los van a recoger. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir recibiendo más llamadas. Aló, feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario, Cañete, por sus 466 años. Muy bien, mi amigo. ¿De dónde nos llama? San Vicente Cañete. ¿Cuál es su nombre? Richard Aguado. Richard Aguado, mi estimado. Ya está separada su botella de vino. Atento a la programación para decirle dónde lo tienen que recoger. Ok, gracias. Muchas gracias. Muy gentiles. Vamos a seguir nosotros con el desfile que se está registrando en estos momentos en la ciudad de San Vicente. Voy a recibir dos llamadas más. Producción, por favor, no se moleste, no se moleste, porque todos nuestros aliados, todo nuestro equipo está atento también ahí en las transmisiones, con la interacción con el público, con todos ellos. Dos llamadas más, por favor. Luego, en unos minutos más, vuelvo a interactuar con ustedes inmediatamente. Aló, muy buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Buenos días. Feliz aniversario, Cañete. ¿Cuál es su nombre? Víctor Candela, Caicho. Víctor, ¿de dónde me está llamando, don Víctor Candela? De Imperial. De Imperial. Perfecto. Ya, Víctor, atento a la programación para decirte dónde vas a recoger tu botella de vino. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, muy bien. De Imperial también nos llaman. Nos está llamando de todas partes, Cañete. Última llamadita por este bloque. Aló, feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Vladimir, ¿qué tal? Te saluda José Navarrete. Hola, José, ¿cómo estás, hermano de mi corazón? ¿Qué tal? Feliz aniversario, José. Me imagino que estás llamando, estás en casa, estás visitando el terruño por esas fechas. Claro. Josécito, también te quiero obsequiar esto. Te quiero regalar un polo de la selección oficial, de maratón. ¿Te parece? Perfecto. ¿A qué hora paso por ahí? Hasta la una de la tarde, Girón O'Hins 330 en San Vicente de Cañete, a una cuadra de la Plaza de Armas. Frente al restaurante Pícalo, más o menos, es la referencia. Listo. Listo, José. Gracias, ¿ah? Un abrazo. Saludos, un abrazo, bendiciones. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el desfile. Vamos a ver el desfile. Atentos, en unos minutos regreso con ustedes. Atentos, en unos minutos regreso con ustedes. Yann, ya. Es el desfilega de la hora. Es el desfilega de Padra. En la tarde, ya. Yann, ya. Emmeyer, la tarde, el desfilega de Padra. Yann, ya. Ég er el desfilega. Es el desfilega. Yann, ya. Eanna her, la tarde. Yann, eitra. Eita, er ámelnir ekrandi. Í öfila. Ég er ámelnir. y 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 ah y 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 en la actualidad de la y y y y y personas, lograr su recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes en la atención ambulatoria hospitalización de emergencias en concordancia de las normas y disposiciones emitidas por el sector salud señoras y señores el departamento de gíneos de tricia a cargo de la doctora Patricia Santos cuenta actualmente con 20 médicos, ginecólogos y 40 asistenciales representada por su jefe la magister Sorelli Sánchez Vicente ellas representan en su labor en las áreas de sala de parto arterios, picanilación, alto riesgo tétrico, planificación familiar y 5 profilaxis, 5 para la prevención del cáncer de coño uterino y mama saludamos también a los integrantes de nutrición y dietética del hospital Resola que dice presente esta mañana señoras y señores en el espíritu castigo de nuestra provincia de Cañete se siente en el brillo de los ojos de ese aire intenso de cada cañetano médica gitana especialmente con esos aplausos a los norrianes a los héroes de la salud del día de hoy con ese paso triunfal reconocen también que hay que seguir la batalla que hay que seguir con la prevención y esos aplausos deben ser un justo homenaje a los médicos a las enfermeras a los profesionales de la salud de la salud profesores de nuestra pandemia y como lo hemos olvidado lo tenemos presente gracias a ellos muchos de nosotros estamos vivos todavía gracias por sus invitaciones gracias por ese seguimiento que nos han realizado cuando hemos estado en los momentos más difíciles no solamente en la pandemia sino en otros avatares de la salud y esa mañana también queremos tributarle el aplauso a las integrantes de la unidad de cuidados intensivos COVID-19 ten horas y señores la unidad de cuidados intensivos COVID-19 esperanza de vida hombres y mujeres de primera línea que enfrentan a este virus terrible que es el COVID-19 ellos a mí le desean feliz aniversario a nuestra provincia de Cañetes gracias hospital Resola gracias a la unidad de cuidados intensivos señoras y señores saludamos a los brigadistas de la salud brigadistas de emergencias y desastres potencial humano del sector salud profesionales y técnicos líderes con voluntad de servicio y compromiso que tienen con omisión desarrollar acciones oportunas y eficaces para la atención y el control de daños a la salud en situaciones de emergencias y desastres a nivel nacional y también a nivel internacional damas y caballeros señores autoridades señor alcalde nos permitimos dar lectura a la siguiente moción de saludo considerando que la provincia de Cañete de Cañete el 30 de agosto de 1556 a la fecha celebra su 466 aniversario de creación motivo de mucho júbilo y emoción se resuelve artículo primero saludar y felicitar con motivo de conmemorarse a la fecha el 466 aniversario de creación de la provincia de Cañete al señor segundo Constantino Díaz de la Cruz en calidad de alcalde de la provincia de Cañete artículo segundo hacer extensivo el saludo a las demás autoridades pobladores en general instándolos a seguir trabajando en conjunto a favor del desarrollo sostenido de la provincia de Cañete firmaná 30 de agosto del año 2012 regístrese comuníquese y cúmplase firma y seño señor Pedro Revilla Seminario alcalde del distrito de Quilmaná un fuerte aplauso damas y caballeros ilustrísimo público que nos acompañan en esta cita con el patriotismo con Cañete con su vestibilidad la compañía de bomberos voluntarios del Perú la antigua compañía cuarenta y nueve de Cañete hace su paso triunfal y saluda al alcalde segundo Constantinos Pía de la Cruz a las dignísimas autoridades presentes en este evento tan importante para todos los cañetanos por el cuatrocientos sesenta y seis aniversario de fundación española de la vida de Santa María de Cañete hace su ingreso la compañía de bomberos voluntarios Cañete número cuarenta y nueve la cual lleva el nombre de nuestro valle bendito hombres y mujeres que entregan su vida día a día al servicio de nuestra comunidad y provincias aledañas juntada el seis de julio de mil novecientos cincuenta y uno y reconocida oficialmente por el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú el cuatro de junio de mil novecientos sesenta actualmente al mando del primer jefe de la compañía el brigadier José Luis Navarro Fernández y segundo jefe teniente de Carlos Alberto Guerrero Fernández cuenta en la actualidad con cuatro unidades operativas al servicio de nuestra comunidad cañetana una unidad de agua una de rescate una unidad médica y una auxiliar presta ayudar en eventos adversos que se presentan en la comunidad por causa de la naturaleza y el error humano haciendo el oro de nuestro lema Dios Patria Humanidad que viva nuestra provincia de Cañete que viva la compañía de Lomera número cuarenta y nueve que viva el Perú señores damas y caballeros nuestros bomberos son hombres y mujeres que permanentemente están capacitándose viajan a la capital para estar con la con los últimos acontecimientos respecto a la preparación y atención de desastres y emergencias podemos aquí apreciar a un a un mini bomberito bomberita un aplauso fuerte damas y caballeros la bomberita más pequeña del caído del mundo está en Cañete a continuación las unidades vehiculares que forman parte de nuestra compañía de bomberos Cañete cuarenta y nueve presta siempre por ir a las llamadas de rescate de emergencia en los accidentes en los incendios en la búsqueda detenciones desaparecidas muchísimas gracias compañía de bomberos voluntarios Cañete cuarenta y nueve gracias 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 nos preparamos para recibir a una delegación integrada por hombres que enfrentan muchas veces actos que ponen en riesgo su salud su integridad física desde aquí podemos apreciar al gerente general de la participación de Cañete don Marlon Salazar quien va a encabezar esta delegación queremos anunciar las damas y caballeros que esta gestión municipal le ha puesto un especial énfasis no solamente en la preparación sino también en la juventud en la oportunidad para que aquellos hombres que se presentan ante las convocatorias estén siempre listos dispuestos y preparados para atender el llamado de la ciudadanía las veinticuatro horas del día desde aquí podemos apreciar no solamente al señor gerente general de la municipalidad provincial de Cañete sino también a las regidoras presentes Rosa Lázaro y a la regidora Jessica Ochoa podemos apreciar también a los funcionarios gerentes de esta municipalidad provincial de Cañete ya en el cierre de este tradicional festivo de fila institucional el burgo maestre de la provincia de Cañete hola les saluda esta vez Iris Solano para darles un saludo por los cuatrocientos sesenta y seis aniversario de nuestra provincia es un saludo a toda la población a toda la población cañetana mi nombre es Marco Antonio Guerrero Bolaños tengo el honor de trabajar en el ministerio público en la fiscalía bueno reitero el saludo por el cuatrocientos sesenta y seis aniversario les saluda el padre Jesús Manuel Escat de Padilla quiero expresar mis sinceros saludos y afectuosos por este gran aniversario cuatrocientos sesenta y seis de nuestro querido Cañete mi nombre es Felipe Napán Alcalá pero más conocido como el Chambra del Amoroso la verdad que me siento muy orgulloso de este gran aniversario de la provincia de Cañete cumpliendo su cuatrocientos sesenta y aniversario de Villa Santa María feliz aniversario Cañete yo soy Giovannita Castillo la reina de las zapatías hola les habla Junior Loc del Junior Loc Salón y Spa para saludarlos por su cuatrocientos sesenta y seis aniversario de Cañete y reciben también el reconocimiento de quienes esta mañana están presentes en este grandioso desfile institucional fuerte los aplausos para nuestros autoridades y funcionarios saludando a cada uno de quienes esta mañana se hace presente que se han fermentado a cada uno de quienes esta mañana seFinno de los actuales transportes y todas las perencias presentes señoras y señores los tengo a presentar ahora en paso leCTre que se integran el cuerpo de serenazgo de la provincia de Cañete, con el aplauso de todos los presentes. Aquí están los ángeles de la ciudad, aquellos serenos que nos brindan la seguridad y cerran la circunvisión territorial de San Vicente de Cañete. Como lo hacen también sus colegas en cada uno de los distritos de nuestra provincia. Serenazgo de Cañete. Serenazgo, con esa voz que se transmite en marcha, con ese corazón que se transmite en deseo, con ese estricto al Cristo que es la energía para laborar, para servir al pueblo caritano. El cuerpo de Serenazgo es un soporte importante para nuestra policía nacional y la seguridad. Instantamente, utilizando las unidades vehiculares que estamos apreciando, se desplazan por calles, avenidas, centros poblados, para decir, aquí estamos, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Señoras y señores, es el paso del cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete. Señoras y señores, es el paso del cuerpo de Serenazgo de la Universidad Provincial de Cañete. Señoras y señores, es el paso del cuerpo de Serenazgo de la Universidad Provincial de Cañete. Señoras y señores, es el paso del cuerpo de Serenazgo de la Universidad Provincial de Cañete. Señoras y señores, es el paso del cuerpo de Serenazgo de la Universidad Provincial de Cañete. ¡Feliz 466 aniversario de la provincia de Cañete! Son los integrantes de la gerencia de servicios en la ciudad y gestión ambiental. Y a continuación tenemos también la presentación de algunas de las unidades que prestan su servicio en las diferentes calles, avenidas y centros poblados del distrito de San Vicente. Es el paso de los que nos integran la carencia de servicios a la ciudad. Gracias. Al comité de gestión y federación de comedores populares de los dieciséis distritos de la provincia de Cañete. Señoras y señores, un aplauso fuerte al programa de complementación alimentaria. Son los comedores populares de nuestra provincia de Cañete quienes también se hacen presentes y le dicen feliz aniversario a Cañete. Se va cerrando este capítulo hermoso por los cuatrocientos sesenta y seis aniversarios de la Fundación Española de la Vía de Santa María. En algunos instantes también tendremos la presencia de una canteona de maracana de atletismo que va a desfilar con la bandera nacional. Hoy ha venido precisamente a dejar el saludo al pueblo cañetano. Vienen hacia nosotros. Un gran contingente. Espectacular. Brillante. Son nuestros. Con el espíritu de Grau, de Quiñones, de Bolognesi, de todos los precursores, de los próceres, de los mártires, de los héroes, del soldado desconocido que dejó regado en la patria a lo largo de la historia con su sangre sellado, el amor al Perú. Señora y señores, fuertes los aplausos para los veteranos de la pacificación. Andi Bepa, se sienten pasos en esta tribuna. Por aquí pasan los soldados, aquellos que arriesgaron su vida al servicio de nuestra nación. Ellos son los veteranos de la pacificación del Perú. Andi Bepa, impulsores de la ley 30.826, la única asociación del Perú acreditada y reconocida por participar en el proceso de pacificación. Lucha contra el terrorismo. Y caemos al público. Se pierde y retira el merecido homenaje a nuestros veteranos. Este es palmas y va al Perú. Y ahí nos acompaña la gran atleta Verónica Munson Valencia, campeona iberoramericana de octubre de 2019. Hoy, sos linda con su presencia, con su visita, le agradecemos. Honor y gloria a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados veteranos de la pacificación nacional. A la Asociación Nacional de Licenciados Veteranos, viene trabajando indefablemente para sacar el anonimato a los señores licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú. El objetivo es la verdadera reivindicación del licenciado peruano y para ello tiene un estructurado plan de trabajo y una plataforma de lucha para conseguir la identidad nacional y el reconocimiento mundial. Los miembros de la familia Anileta, en conjunto con Asociación Europea, son los pioneros promotores del pulsero de la ley 30.826, ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional. El proceso de múltiples beneficios declara el 25 de octubre como guía del veterano de guerra y de la pacificación nacional. ¡Feliz aniversario, feliz 466 aniversario de nuestra provincia de Cañete! ¡Feliz aniversario, feliz 466 aniversario de nuestra provincia de Cañete! ¡Feliz aniversario, feliz 466 aniversario de la ciudad de Cañete! ¡Feliz aniversario, feliz 466 aniversario de la ciudad de Cañete! Ya podemos apreciar el desplazamiento de los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario, Establecimiento Penitenciario Cañete. Señoras y señores, el Instituto Nacional Penitenciario es una institución pública, rectora y administradora del sistema penitenciario nacional que cuenta con personal calificado con valores, mísica y vocación de servicio que busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, liberados y sentenciados a penas limitativas de derechos. Señoras y señores, es el paso del Instituto Nacional Penitenciario, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que tiene como misión dirigir y controlar técnicamente y administrativamente el sistema penitenciario nacional. Saludamos al director licenciado Osvaldo Ayala Sosa, a su director Armando David Villar Benetre, al subdirector de seguridad del licenciado Edwin Javier Machuca Llanos, al jefe de órgano técnico de tratamiento licenciado Óscar Cañahual Pajerí. El establecimiento penitenciario de Cañete fue inaugurado en el año 1998, siendo ministro de Justicia el doctor Fernando Vega Santagadea. Y presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el doctor Víctor Presmiendo, albergando internos por delitos comunes procedentes de la jurisdicción del mismo Callao, Ica, Chincha, Pisco y Cañete. Señoras y señores, es el paso del Instituto Nacional Penitenciario, establecimiento penitenciario Cañete. Se acercan hacia nosotros. vía de licenciado de las Fuerzas Armadas del Perú. A continuación, se hace presente y prestado la presencia de los licenciados del Perú. El honor, el honor para ellos al agrupamiento vía de licenciado de las Fuerzas Armadas. A cantonado desde el año 2015 en el sector de Cerro Candela del distrito de Imperial, en la provincia de Cañete. Esta dirección que está integrada por tres instituciones, Ejército Marina y Fuerza Aérea. Este puñado de validerosos hombres fueron llamados a defender nuestra amada patria cuando peligraba su eternidad y sacrificaron sus propias vidas. Y gracias, guía de licenciado de la Fuerza del Perú. Señoras y señores, en la década de los ochentas y noventas, estos hombres combatieron al terrorismo conjuntamente con las rondas campesinas en el año mil novecientos y noventa y cinco. Lucharon en el conflicto del Alto Cénepa. Igualmente, si logró delimitar los hitos fronterizos del Perú ante la invasión ecuatoriana, terminando con esta gesta heroica de cien años de conflicto marcado con sangre de nuestros soldados. ¡Fuerte las palmas, damas y caballeros! Hoy la sociedad y nuestras autoridades reconocen el sacrificio y les rinden ese homenaje a nuestros padres. Nosotros estamos compartiendo con ustedes ya desde aproximadamente las diez de la mañana todo el desarrollo del desfile cívico con ocasión del cuatrocientos sesenta y seis aniversario de la Fundación Española de la Vía de Santa María, hoy provincia de Cañete. Y algunos de nuestros ganadores, que solamente llamaron y se llevaron una botella de vino, algunos de unos bolos, ya vinieron a recoger sus premios, están llegando. Estamos a RB más solamente a pocos metros de la Plaza de Armas de San Vicente. Ah, en el Girón o Jins, trescientos treinta en San Vicente de Cañete. Acá los vamos a esperar aproximadamente hasta la una, una y media de la tarde. Si no pueden llegar hoy día, pueden venir tranquilamente el día de mañana o los próximos días en el transcurso de la semana. Y quienes aún no han podido acceder a una botella de vino, este es el momento. Llamen al número, empiezo a contestar. Cinco llamadas en estos momentos. Aló, muy buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Feliz aniversario, mi querido Cañete. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre y dónde nos está llamando? Soy de San Luis de Cañete y me llamo Soledad de Aucán. ¿Perdón? Soy de San Luis de Cañete y me llamo Soledad de Aucán. Soledad de Aucán, Soledad. Ya ganaste por llamarnos tu botella de vino, ¿ya? Inmediatamente, como te digo, si no pueden hoy día, pueden recogerlo en el transcurso de los próximos días. No hay ningún problema. Yo vuelvo a decir la dirección y tranquilamente vienen a recoger su botella de vino. Muchas gracias. A usted. Gracias, muy bien. Vamos a recibir otra llamada telefónica a esta hora de la mañana. Aló, muy buenos días. Feliz aniversario, Cañete. Buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Cañete. ¿Su nombre? Siomara Contreras. ¿Amada Contreras? Siomara Contreras. Siomara Contreras. Siomara, ¿de qué parte de Cañete me llamas, Siomara? San Vicente. Muy bien, Siomara. Igual, por favor, atentado más a la transmisión. Ya ganaste por llamar tu botella de vino. Te agradezco por estar en sintonía. Feliz aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Muy bien. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Melisa García. ¿Melisa García? Sí. ¿De dónde me llama, Melisa? Desde Vicente. Muy bien, Melisa. Ya ganaste tu botella de vino. Atenta nada más. En unos segundos les digo dónde la recogen, cuándo la recogen. Muchas gracias. Gracias. Muy gentil. Vamos a llamar a otra persona que nos llama. Feliz aniversario Cañete. Buenas tardes. Feliz aniversario Cañete. ¿Cuál es su nombre? Zoraida Meneses. Zoraida Meneses. ¿De dónde me llama Zoraida Meneses? De San Vicente, Chilcal. Del Chilcal. Muy gentil. Ya está. Por favor, anotá. Atenta nada más a nuestra programación para decirle a la dirección en qué momento puede venir a recoger su botella de vino. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a otra llamada telefónica. La última y seguimos con el desfile. Aló, buenas tardes. Feliz aniversario Cañete. Aló. Aló. Feliz aniversario Cañete. ¿Cuál es su nombre? Zoraida Meneses. Zoraida Meneses. Zoraida Meneses. De acá de la organización Santa Rosa, que también estamos de fiesta. Zoraida Meneses. Sí. Muy bien, Zoraida. Ya ganaste tu botella de vino. Atenta a la transmisión, por favor. En unos segundos les digo dónde pueden recogerlo y en qué momento. Muchas gracias. Listo, gracias. Muy bien. Ya recibimos cinco llamadas. Seguimos con el desfile. Atentos. En unos minutos más. Regreso con ustedes para seguir compartiendo unos presentes. Esta institución federal de la patria, la Fuerza Aérea del Perú, don José Adelardo Quiñones González. Y ahora vamos a irla cerrando con broche de oro. Señoras y señores, se vienen acercando los integrantes de la Asociación de Licenciados Comandos Llanabunas. Ya podemos apreciar el paso marcial que nos caracteriza. Profesionales, hombres y mujeres, ya vienen acercándose en esa pista de desfile ante la atenta mirada de nuestras autoridades. Llanabunas, en la Fuerza Aérea del Perú. Llanabunas, en la Fuerza Aérea del Perú. El territorio es hermoso. Cañete es un pedacito del parque del cielo en la tierra. Qué hermoso. Con nuestros cuatro ríos, dos de ellos todavía no da pila y agua. Porque es el río Mala y el río Cañete. Pero también es el río Chilca y el río de Asia. Hay que sembrar un árbol. Hay que instruir un libro y hay que formar un hombre, una mujer con valores. Porque así, heredamos de nuestros antepasados su mensaje. Y somos el puente de la historia. Y aquí están quienes los han escrito. Con acciones gananivas. Con acciones gananivas. Del anfibio, del comando. Felicitaciones. 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 Aplausos que no se hacen esperar para los integrantes de la asociación de licenciados. Comando cada una, presentes esta mañana, en este homenaje por el 466 aniversario de Fundación de la Villa de Santa María. Hoy estamos de fiesta, hoy es nuestro aniversario. Un abrazo para todos los cañetanos. 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 el oficial dará cuenta de este desfile atención por favor desocupen las vías todavía no culmina esto tenemos una presentación sorpresa para todos vamos a pedirles que mantengan sus ubicaciones porque vamos a tener una demostración perfecto las personas que salen a la pista por favor les pedimos mantener el orden que hemos observado en el desarrollo de esta presentación así que por favor por favor no ocupe no ocupe la pista para evitar el tipo de contratiempo por favor la pista de desfile tiene que estar libre un abrazo fuerte especial a mi cañete querido por sus 466 aniversarios los saludos a la provincia de cañete soy el padre mihael de alemania y ahora tienen su aniversario en cañete les deseo todo lo mejor que les vaya muy bien y mis bendiciones un saludo de lucha encalada para todos los cañetano y hay que ir a la feria pues a consumir algo comerse al grito y por ahí para pasarlo bien mi nombre es alexander cartagena y saluda cañeta por sus 466 aniversario mi nombre es isabel hipólito sánchez y saludando por el aniversario de cañete soy de luna guanao saludos a san vicente de cañete por su feliz aniversario yo trabajo aquí en plaza de armas ya hace 65 años y yo saludo a pueblo de provincia de cañete por su aniversario soy eduardo quipa encalada y saludo a cañete por su 466 aniversario felicidades a todos los cañetanos que se encuentran en este feliz día así es marcelino siempre es un honor contar con su presencia con su experiencia y sabiduría damas y caballeros se va atención por favor todavía no ocupen la pista el oficial a cargo dará cuenta del desarrollo y culminación de este desfile institucional la ceremonia ha terminado damas y caballeros la ceremonia de desfile institucional ha culminado gracias a todos y a cada uno de ustedes un abrazo un abrazo fuerte cálido esperanzador de cañetano para todos los cañetanos en el perú y el mundo feliz día cañete feliz 466 aniversario gracias a la comisión de fiesta de presente año gracias a nuestras autoridades a los invitados a las delegaciones gracias gracias a dios por la vida gracias por haber nacido en cañete gracias por estar el día de hoy con ustedes hasta pronto gracias también a nuestros medios de comunicación los amigos vivos gracias a todas las plataformas informativas que han brindado la cobertura a este imponente desfile institucional gracias y que siguen disfrutando de las actividades programadas por este aniversario gracias a los funcionarios gracias a los funcionarios gracias a las autoridades a todos en general feliz aniversario cañete el día de mañana recuerden nos encontramos en el festival de arte negro están todos cordialmente invitados al festival de arte negro que será en la concha acústica muy bien eso fue parte de la estamos por nuestra compañera María José María José cuenta los datos detalles de la culminación de este festival cívico alcalde estamos en vivo estamos en vivo alcalde estamos en vivo a diferentes instituciones de la región Lima y también ante la coche que han estado presentes acá ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes a toda la población de cañete primeramente decirle feliz aniversario gustoso de darle esta alegría a mi pueblo soy cañetano tal y igual como todas las personas que el día de hoy han venido al desfile y orgulloso me siento de la cantidad de instituciones educativas que han venido a este desfile claro también hemos visto que la población se ha mostrado emocionada ante este desfile cuál es su reacción ante esto bueno yo esto se pensaba hacer de una envergadura mayor pero sabemos que por disposición del ministerio de educación no podíamos topar colegios de cañete es por eso que por las relaciones y las amistades que tengo con los instructores de Lima ellos me han acompañado el día de hoy y qué mejor contento que ha venido a un colegio de Ayacucho y que llegó a las cinco y media de la mañana así es un gran evento que se ha realizado el día de hoy nos puede dar su saludo a la provincia que lo estamos viendo ahora en vivo por ARV Mar no, bien, agradecido, agradecido a ustedes que han transmitido en vivo a alguna persona no han podido venir y gracias a ustedes toda la población de cañete se ha visto que sí se puede hacer desfile creo que los protocolos se tienen que mantener pero el desfile sí se puede hacer porque el desfile es alegría para el pueblo es una festividad más acá listo, muchas gracias bien, así ha concluido este desfile cerrando la semana de cañete por sus 466 aniversarios de creación muy bien, vamos a darle pase a nuestra colega Ania adelante contigo de las nuevas autoridades ok, alcalde, muchísimas gracias ahora también nos encontramos con alguna autoridad de la comisión encargada, ¿no? ¿qué tal? buenos días encargada de la comisión por la festividad de la semana de cañete ¿qué tal? buenos días respecto a la festividad que se ha realizado por los 466 aniversarios de la provincia que nos puede comentar cómo cierra hoy esta gran festividad que extrañábamos después de dos años de pandemia sí, estábamos muy contentos con esta acogida de la población cañetana por estar presente en nuestro aniversario y bueno, ¿no? solamente invitarlos para que puedan disfrutar acá esta festividad con su familia y amistades y bueno, queda celebrar un saludo a la población por los 466 aniversarios sí, saludar a la población cañetana por los 466 aniversarios de la Fundación Española de la Villa de Santa María ¿no? y bueno agradecerle por su presencia a cada uno muchísimas gracias bien, estas fueron las palabras del alcalde y también de los encargados de la comisión por los 466 aniversarios de la Fundación Española de la provincia de Cañete ya pues acaba de finalizar el desfile tanto institucional que se ha realizado por el aniversario de la provincia ¿no? un desfile que se extrañaba un desfile que albergó a la población cañetana y no solo a ellos sino también a familias que vinieron a apoyar a sus delegaciones tanto de Lima como de distintos de Pisco también hubieron pues delegaciones desde Ayacucho que vinieron a saludar y a estar presentes por los 466 aniversarios ahora nos encontramos con el gerente general ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? ¿qué nos puede comentar respecto a este desfile institucional que se ha realizado después de dos años de pandemia por el aniversario de la provincia? bueno en primer lugar a las personas ciudadanas de la provincia de Cañete saludar por estos 466 aniversarios en esta provincia esperemos que las personas el día de ayer hayan acudido al coliseo a la concha acústica y han pasado un hermoso día y eso es lo que el alcalde ha querido para la población de Cañete bueno respecto al desfile no ha hecho recordar muchas anécdotas quien no como cañetano ha venido y ha desfilado por estos lugares como unos estudiantes en particular me he identificado por ellos y dos también nostalgia nostalgia de ver al hospital Resola identificándose más aún con la provincia de Cañete y saludar a la provincia de Cañete y decir y por qué no decirlo así que gracias a ellos muchos familiares muchos parientes nosotros están en vivo tenemos a un al lado porque ellos fueron los héroes quienes salvaron a muchas personas en época de pandemia y ellos merecían y debieron y de carácter obligatorio estar acá ¿por qué? porque ellos ellos se sienten así como héroes de Cañete y fueron así y no simplemente eran Cañete porque recuerda que Resola recibía a otra persona al lugar y como verás el tema del desfile fue algo organizado se ha invitado a otras instituciones también porque quieren venir y saludar a la provincia de Cañete y ha venido y ha salido todo hermoso después de dos años valió la pena esperar primero la salud el alcalde siempre ha dicho primero la salud y efectivamente fue así se respetó los dos años pero ahora sí con todos los protocolos que se han cumplido de seguridad estamos acá presentes y bueno la población de Cañete se merecía estos desfiles creo que el invitar a varias instituciones habla de que Cañete representa también al Perú y es por eso que se han realizado las invitaciones el cariño de las otras delegaciones desde provincias desde Ayacucho han venido eso es demostrar que Cañete es amigable nosotros somos así amigables representativos y eso es lo que hemos hecho y ellos se han sentido contentos y yo sé que para la próxima en su fiesta de ellos el otro año quizás ellos inviten a la otra gestión y también tenemos que ir a representar como Cañete y decirle que Cañete somos una persona unida y también representativa de igual manera se extrañó a las delegaciones cañetanas las instituciones pues que siempre son recordadas no se extraña esa presencia si sino que nosotros bueno el alcalde personalmente envió una invitación a la UGEL porque tú sabes que los colegios todos los colegios dependen de la UGEL entonces pedimos la autorización pero por parte de la UGEL no recibimos ese permiso como para que las instituciones puedan venir porque si nosotros contamos con la autorización invitábamos a las instituciones pero frente a esa respuesta no podíamos irnos contra la UGEL políticamente y democráticamente y ahora para finalizar un saludo a la población por este aniversario bueno como cañetano quisiera en primer lugar invitarlos a los ciudadanos de la provincia que pasen un hermoso día con sus familiares debido a que esta actividad que realiza la provincia de Cañete es una actividad para que la familia venga y se divierta y se relaje y olvidemos todo ese contorno social contorno laboral quizás enemistades que ha exigido y puedan pasar un hermoso día hemos podido observar hemos podido observar la concurrencia masiva de diversas personas concurriendo a la provincia de Cañete más aún turista y ese es el fin Cañete incentiva y llama al turismo y eso es lo que se ha demostrado así que otra vez manifestarle el saludo por este 466 aniversario y exhortarle a la población que concurra al Coliseo a divertirse y a pasar con su familia ya que no ha visto no ha visto de un acto peligroso que pueda presentarse como para que ellos no puedan acudir en compañía con los niños los familiares hay temas de seguridad ciudadana hay seguridad privada defensa civil también se encuentra se encuentra también presente defensa de también de en este caso para la salud también muchísimas gracias por su saludo gracias bien esas fueron las palabras pues del gerente general de la municipalidad provincial de Cañete ahora nos encontramos con el doctor que nos va a comentar acerca de la presencia que también tuvo el hospital Resola hoy en el desfile para recalcar pues la gran labor que ellos tuvieron en esta pandemia después de dos años también reuniéndonos aquí por el aniversario de Cañete sí efectivamente muy contentos el día de hoy porque uno que estamos libres un poco ya de esta pandemia casi no tenemos casos actualmente en el hospital no tenemos ni un caso ya hospitalizado y estamos contentos porque hoy es el aniversario de nuestra provincia y celebrando estos 466 años de su creación de esta vía de Santa María y el Valle Bendito y prácticamente ya me siento uno más de ustedes Cañetano prácticamente he hecho toda mi carrera acá 27 años aquí en el hospital Resola prácticamente sí toda mi carrera he hecho acá y muy contento ahora que estamos celebrando el día de hoy entonces su saludo después de dos años comentando de pandemia también la presencia como le decía del personal de salud que fue clave importante pues estos dos años riesgosos para la población así es efectivamente afortunadamente y gracias a Dios y gracias al ejército humano que ha habido en todo el mundo en toda la humanidad de personas de carne y hueso que se enfrentaron directamente a esta enfermedad fueron enfermeras fueron técnicos de enfermería personal de limpieza y los médicos obviamente también que estuvimos allí al frente de esta enfermedad afortunadamente ahora estamos libres de eso y bueno así cuidándonos un poco todavía muchísimas gracias bien esas pues fueron las palabras del representante del hospital Resola y bien ahorita pues esto finalizamos con los saludos de las diversas autoridades ahora si me comentan María José se encuentra pues en otro punto para poder conversar también con la población que pudo disfrutar de esta hoy pues desfile institucional por los 466 aniversario de la provincia y concluyó lo que fue el desfile por el 466 aniversario de la creación de la ciudad pero sobre todo a la Feria de Cañete como podemos observar a ver si me acompaña la cámara estamos viendo que ya estamos viendo a la Feria vemos a todas las personas que están en los exteriores como en los exteriores que están en los exteriores y que están en los exteriores de la ciudad y que están en los exteriores y que están en los exteriores de la Fundación Española de la Vía de Santa María quiero agradecer a nombre de ARVMAS a todo el equipo a quien voy a saludar en unos segundos me voy a permitir en esta parte final unas últimas cuatro llamadas para obsequiar una de estas botellas de vino ya mis vecinos están viniendo a recogerlas aquí a los estudios de ARVMAS vamos a estar hasta la 1 y 30 de la tarde y ya posteriormente será en el transcurso de los próximos días que puedan venir a recogerlo no hay ningún inconveniente a partir de mañana a partir de las 8 de la mañana ya podrán venir también a recogerlo solamente llámeme al 941-323-071 e inmediatamente yo les voy a regalar una botella de vino vamos a empezar con esta parte final cuatro llamadas finales a feliz aniversario Cañete a ver hemos tenido acá una pequeña fallita nada más ahora sí feliz aniversario Cañete cuénteme amigo ¿de dónde nos está llamando? bueno de San Vicente acabo de llegar de viaje aquí mi familia vive aquí y he venido a visitarla yo me lo he venido por el aniversario cuénteme ¿cuál es su nombre? William William Chirri William perfecto usted ha ganado una botella de vino te espero hasta la 1 y 30 aquí hasta la 1 aquí en Tiron O'Hins 330 en San Vicente o en su defecto puede recogerlo también el día de mañana pasado mañana no hay ningún problema le doy la dirección gracias gracias muy gentil muchas gracias muy bien vamos a decir nosotros feliz aniversario Cañete buenos días buenas tardes buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? con Isabel Tipiani oscuro Isabel Tipiani ¿dónde me llama? de Imperial de Asunción 8 ok Isabel Tipiani ya ganaste tu botella de vino si no pueden recogerlo hoy día pueden recogerlo en el transcurso de la semana en unos segundos les voy a dar la dirección para que puedan venir ya gracias una penúltima llamada feliz aniversario Cañete buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? feliz aniversario Cañete ¿cuál es su nombre? María Collado María Collado ¿de dónde nos está llamando María Collado? de Cañete aquí de San Vicente perfecto María ya has ganado tu botella de vino por llamarnos atenta en unos segundos le digo en este momento a recogerlo gracias 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 muy bien vamos a en este caso ya estamos recibiendo la última llamada feliz aniversario Cañete feliz aniversario Cañete cuénteme ¿cómo se llama? Gisela Guanakiri Saavedra de Casa Pintada Gisela ¿su apellido? Guanakiri Saavedra Guanakiri sí Guanakiri Saavedra muy bien Gisela saludos para la gente de Casa Pintada ganó tu botella de vino atenta en unos segundos les voy a decir ¿dónde lo recogen? gracias gracias a ustedes gracias gente de Casa Pintada muy bien cierro el micrófono cierro todos los auriculares quiero agradecerles a todos ustedes por su amable sintonía van a poder recoger ustedes sus botellas de vino estamos hoy por ser día treinta los vamos a esperar hasta la ura y treinta de la tarde los que estén más cerquita Girono Hink trescientos treinta en San Vicente de Cañete a una cuadra nada más de la Plaza de Armas a una cuadra de la Plaza de Armas Girono Hink tres treinta en San Vicente una referencia casi a la altura de al frente de Pícalos al frente de Pícalos restaurant Pícalos saludos para mis amigos de restaurant Pícalos si no pueden si no pueden hoy día uno y treinta los espero en el transcurso de la semana Girono Hink trescientos treinta San Vicente a una cuadra de la Plaza de Armas ahora sí quiero agradecer a todo el equipo que hoy se ha desplegado para ofrecerles esta transmisión ininterrumpida del desfile cívico han estado ahí María José González ha estado Ania Luyo también ha estado Peter ha estado Jonathan ha estado Juan Blayvir ha estado Abel Antón todo el equipo desplazado para poder compartir con ustedes todas estas imágenes y aquí en los controles ha estado Alonso Meneses conmigo quien en este caso este humilde servidor los ha acompañado en los siguientes minutos gracias por compartir con ustedes la transmisión por presenciar el desfile aquí por Canal 54 de Cable Cañete y también en nuestras plataformas digitales saludos a todos feliz aniversario feliz aniversario feliz 463 años de la Fundación Española de la Villa de Santa María de Cañete sigan con nuestra programación tengan ustedes muy buenas tardes un abrazo fuerte especial a mi Cañete querido por sus 466 aniversarios los saludo a la provincia de Cañete soy el padre Mijael de Alemania y ahora tienen su aniversario en Cañete les deseo todo lo mejor que les vaya muy bien y mis bendiciones un saludo de Lucho Encalada para todos los cañetanos y hay que ir a la feria a consumir algo comerse alguito y ir por ahí para pasarlo bien mi nombre es Alexander Cartagena y saludo a Cañete por su 466 aniversario mi nombre es Isabel Hipólito Sánchez y saludando por el aniversario de Cañete soy de Lunahuaná saludos a San Vicente de Cañete por su feliz aniversario yo trabajo aquí en Plaza ya era más de hace 65 años y yo saludo al pueblo de provincia de Cañete por su aniversario soy Eduardo Quispe Encalada y saludo a Cañete por su 466 aniversario felicidades a todos los cañetanos que se encuentran en este feliz día Hola soy Sandra Mundaca y quiero mandar un saludo a la provincia de Cañete por su 466 aniversario mi nombre es Tania Miriam Ángeles Guamán alcaldesa de la municipalidad distrital de Tupe saludo a la a la provincia de Cañete por su aniversario que tal como están les saludo Hernán Medrano corresponsal en la provincia de Cañete de América Televisión y Canal N un abrazo para todos los pobladores de nuestra provincia y que este 466 aniversario de Fundación Española sirva para que podamos seguir trabajando por el desarrollo de nuestra tierra saludos para cada uno un abrazo un saludo a la provincia de Cañete les habla el alcalde Benito Sarazar Villaruel alcalde del distrito de Lunaguaná y bueno desearle por estos 466 aniversario un feliz aniversario a toda la provincia de Cañete soy Jessica Niño de Guzmán directora ejecutiva del programa Juntos en esta actividad en este aniversario un feliz aniversario a toda la población de la provincia de Cañete me llamo Jaime Rolando Sánchez Carlesi y soy de Cerro Azul saludo a todos los cañetanos por su aniversario hola amigos les habla Percy Castañeda afroperuano cultor del arte negro para expresar a Cañete un feliz aniversario en sus 466 años de historia tradición y cultura feliz aniversario Cañete de mis amores hola les saluda esta vez Iris Solano para darles un saludo por los 466 aniversario de nuestra provincia es un saludo a toda la población cañetana mi nombre es Marco Antonio Guerrero Bolaños tengo el honor de trabajar en el ministerio público en la fiscalía bueno reitero el saludo por el 466 aniversario le saluda el padre Jesús Manuel Escat de Padilla quiero expresar mis sinceros saludos y afectuosos por este gran aniversario 466 de nuestro querido Cañete mi nombre es Feri Napán Alcalá pero más lo conoce como el Chambra del Amoroso la verdad que me siento muy orgulloso este gran aniversario de la provincia de Cañete cumpliendo su 466 aniversario de Villa Santa María feliz aniversario Cañete yo soy Giovannita Castillo la reina de las zapatillas hola les habla Junior Loc del Junior Loc Salón y Spa para saludarlos por su 466 aniversario de Cañete travese que la GANZA es de la GANZA es que la GANZA no